Bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo desde la capital del Perú, Lima. Hoy tenemos un invitado especial del país que habla español más distante de América Latina. No de España, de América Latina. Guinea Ecuatorial. Yo hace muchos meses, sobre todo antes de ver la pandemia, he estado intentando comunicarme con diferentes youtubers de diferentes regiones del planeta para saber más de sus países. Pero, por supuesto, no todos hablan español. Entonces, ahí es la complicación y ahí se hace esto un poquito más difícil y complicado para preguntarle directamente a un ciudadano local acerca de cómo es su país, que es uno de los entretenimientos que buscamos cuando viajamos por el mundo. Y Guinea Ecuatorial, como bien sabemos, o algunos quizás no lo sepan, hablan español exactamente igual que en Latinoamérica. Tengo muchas curiosidades al respecto porque esas son las cosas que más quiero preguntar. ¿Qué tanto hablan? ¿Cuánto influye los idiomas locales que también existen en Latinoamérica? Esa es una de las cosas que más curiosidad me llama la atención de Guinea Ecuatorial. Y Raúl Orozco, un seguidor de este canal que es activo panelista en estas transmisiones en vivo, se puso en contacto con un youtuber que acaba de entrar en este momento, José Mañana, que está, de hecho se pasa, no en Guinea Ecuatorial, él es de Guinea Ecuatorial, no está en Guinea Ecuatorial, pero está en Malasia. Ahora nos va a contar también por qué está en Malasia. Así que yo sin más preámbulo, sin más preámbulo, vamos a hacerlo pasar en este mismo instante a José Mañana. ¡Adelante caballero, bienvenido! Tienes que activar tu micrófono. Tu micrófono está ahora. Sí, sí, saludos. Bueno, lo siento, hay un pequeño problema y tengo que arreglar rápidamente mi cámara, no sé si me puedes dar cinco minutos. Usted tiene el tiempo del planeta entero, no se preocupe, no hay ningún apuro. Lo arreglo ahora, lo arreglo ahora. Tómese su tiempo, tómese su tiempo. Ok, ahora mismo. Muy bien, por supuesto, no hay ningún inconveniente. Yo más bien, claro, yo sigo hablando, no hay ningún problema. Lo que yo les quiero pedir a ustedes es hacer las preguntas que le quieren hacer a José Mañana, pero no las hagan ahora necesariamente porque por lo general, como siempre hay una conversación, siempre hay un tema, entonces más bien cuando terminemos de conversar, termine yo de hacer las preguntas, les voy haciendo yo las preguntas de ustedes, ¿no? Para poder tener un orden. O si las quieren hacer ahorita, vayan haciéndolas, pero el tema es que por lo general ustedes comienzan a hablar, entonces va a ser un poco complicado. Si escriben demasiado en el chat, esto va, no se va a ver. No les voy a poder hacer las preguntas porque llega un momento en que son tantos los comentarios que me hacen ustedes que ya yo no puedo regresar desde StreamYard, ¿no? Si subiera yo transmitiendo desde YouTube, sí lo puedo, pero yo transmito, recuerden ustedes, desde StreamYard, ¿no? Bueno, retomando entonces al tema que les estaba comentando al comienzo, fue Raúl Orozco quien se contactó con José Mañanas, que dicho sepa, sumamos a colocar en este mismo instante, aprovechamos este tiempo, para que conozca usted su página web, para que se pueda suscribir, no su página web, perdón, su canal de YouTube y pueda usted seguirlo a él también y enterarse e informarse más acerca de Guinea Ecuatorial. Que no sé por qué me da la sensación que hay mucha, va, parecido en el tema ecuatorial con Ecuador, ¿no? Ayer estuve mirando unas cosas y era guineo ecuatoriano, no sé, me da la sensación como si fuera Ecuador. Pero claro, tienen un nombre muy parecido, no es el mismo, pero es un nombre bastante parecido. Y ese nombre lo tienen ellos por el tema de la ubicación del país, ¿no? Acá está la página web, acá perdón, dale con la página web. Acá está el canal de YouTube, para que ustedes se puedan suscribir. Ahí está José Mañana, 96, probablemente es el año que nació José, ¿no? Vamos a preguntarle ahora, por supuesto. Y ustedes se pueden suscribir, tiene una serie de, ¿ves? Está todo con el tema de Europa, perdón, de Europa, de América Latina, y ahí está la ubicación de Guinea Ecuatorial, ¿no? Vamos a empezar entonces con la primera parte de estas. Hoy, por supuesto, el país del día es Guinea Ecuatorial. Yo no tengo una guía específica de Guinea Ecuatorial, pero tengo un libro que se llama The Travel Book, el libro del viaje, que es de la misma editorial, acá está, Lonely Planet, y que es, de cada país del mundo, una pequeña descripción, ¿no? Pero, sobre todo, datos que no son necesariamente para viajeros, ¿no? Sino para curiosos de países, ¿no? Por ejemplo, en qué momento visitarlo al año, las experiencias esenciales, o sea, qué cosas hay que hacer en ese país importante, qué cosas leer, qué libros leer, para enterarse más del país, no necesariamente su constitución, sino obras de autores renombrados de ese país, nacidos en ese país, o que habiendo nacido en otro país, le dedicaron, digamos, su libro, o lo hicieron de una historia contada en ese país en particular, música, no solamente música hecha por locales, sino también puede haber sido música dedicada, películas, ¿no? qué comer, lo esencial, no todo lo que hay, pero, digamos, lo favorito para comer en ese país. Por ejemplo, si usted viene al Perú, lo favorito es comer ceviche, pero no necesariamente el ceviche es 100% autóctono del Perú, eso lo sabemos todos. Lo mismo el tema de las bebidas, y hay una bien graciosa que dice, ¿cómo se dice el país en una palabra, no? Por ejemplo, aquí en el caso de Francia, estoy leyendo Francia, es Olalá, tú dices Olalá y es Francia, ¿no? Y es de todos los países, ¿sabes? Y después los trademarks, que son las marcas registradas de cada país, lo más importante de cada país, por ejemplo, la marca registrada de México es el Mariachi, ¿no? La Virgen de Guadalupe, ¿no? Cada país tiene sus trademarks, y sorpresas también, las sorpresas de cada país. Es bien chévere, viene con un pequeño mapa, y eso es por cada país del mundo. Es una especie de enciclopedia viajerística, que es una de las muchas ediciones de diferentes libros del editorial Lonely Planet. Y, en este caso, vamos a buscar acá de Equatorial Guinea, porque está en inglés, entonces es Equatorial Guinea. Supuestamente, según, ahora hay cosas que en ese libro no necesariamente corresponden, ¿no? Porque según ese libro dice que Guinea Ecuatorial, en una palabra, sería molo, que significa hola, o sea, no, hello en castellano, hola, pero parece que hola no lo dicen en castellano, sino lo dicen en algún idioma local, porque en bolo no es, m bolo, m b, las palabras m b o m b, siempre a mí me suena más africano, así que es una palabra definitivamente local, ¿no? Y bueno, ahí está, hay que acordar, hay que saber que este país tiene parte continental y parte la isla, ¿no? La isla de Bioco, si no me equivoco, sí, y el continente, el territorio continental se llama Río Muni. Es muy curioso, porque la primera vez que yo vi eso de Río Muni, aquí en el Perú hay un equipo de fútbol que se llama el Muni, que es el municipal, y me hizo muchísimas gracias. Muy bien, entonces, la señalética, el color de la señalética es Rosado Mexicano, gracias a Tino Violante, que ha llegado tempranito y ha puesto el color de la señalética. Y Tino Violante nos dice, hola Roberto, buenas noches, desde el caluroso puerto de Veracruz, ¿qué tal el clima por Lima? En Lima estamos en invierno, pero como usted bien sabe, la ciudad de Lima, no el Perú, la ciudad de Lima, no tiene un clima muy radical, ni en verano, ni en invierno, es un clima bastante templado, bastante medio, mediano, vamos a decirlo, en intensidad. En los últimos años, me atrevería a decir que el calor es un poco más intenso, y los números también lo dicen, pero no más frío, porque creo que eso tiene que ver un poco en calentamiento global, qué sé yo. Muy bien, Fabio Agostini dijo silver, pero llegó un poco tarde, es el color rosado. Marcelo nos dice, hola Roberto, te comparto este link para que sepas dónde te toca votar y también para que el chat sepa dónde votar en esta segunda vuelta, pero parece que ustedes no pueden poner links, ¿no? Sí, no pueden. Solamente Ed Campbell, que es la policía, él solamente puede poner links. El resto está prohibido para poner link. Sebastián 0603 dice, buenas noches Roberto, ¿qué opinas sobre el apoyo de parte de la comunidad gay, gaela, y una parte de feministas hacia la candidatura de Castillo? Bueno, tengo que agregar que este, así como todas las transmisiones que tienen un tema, solamente vamos a hablar de este tema, ¿no? Porque esa transmisión es así. Cuando las transmisiones son tema libre, ahí hablamos de todo un poco y de nada también. Pero cuando tenemos un tema en particular, no podemos hablar de otra cosa más que de ese. Saludos Roberto, feliz mitad de semana, muy bien, saludos para ti también. Saludos si puedes mandar. Jimmy, hola Roberto, ya no hay encuesta. Bueno, caballero, tengo que yo continuar. Hoy día salió una encuesta media informal, porque así dice acá, que da aún dos puntos de diferencia. A ver, Sebastián me pregunta, Roberto, ¿harás en vivo el domingo si gana Castillo poner flor de retama y himno de la Unión Soviética y si gana Keiko pones el baile del chino? No, no sé. Yo no sé qué humor, yo bueno, ya me he hecho la idea de que va a ganar este señor y sí, sí, yo creo que sí, voy a hacer tres minutos. Ya no estoy sorprendido, la primera vuelta fue una sorpresa para mí, pero ahora ya me estoy preparando psicológicamente, emocionalmente para el domingo, ¿no? Y si sale este señor, bueno, pues habrá que seguir adelante y ver lo que uno tiene que hacer, respetar la democracia, respetar lo que la mayor cantidad de paisanos han querido votar y pum, ya se acabó. Y estar vigilante es como siempre uno va a estar. Y si sale Keiko, estar hasta cierto punto agradecido de que el Perú le dijo no a las ideas medievales. Pero bueno, eso no se sabe, porque el Perú es un país bien medieval. A ver, el Cuervo Sagrado manda saludos, por supuesto, bienvenido a usted y Marcelo también. Jimmy, dice, viene Euronews que en Puebla, México, se abrió un agujero grande de 100 metros de diámetro. Mira tú, qué curioso. Patricia Cerati, buenas noches a todos, muy bien, bienvenida. Roberto, ¿son tus proyecciones para la nueva constitución? A ver, no, no, pues papá, ahí, a ver. ¿Por qué le preguntan de política cuando claramente tiene un... Ah, mira tú, muchas gracias, Winkai, muchísimas gracias por ese comentario. A ver, José Mañana, el Cuervo Sagrado de Plata, dice, José Mañana, ¿qué tal? ¿Te sientes hispano? Ese tipo de preguntas sería buena, pero hay que contestarlas con él. Hola, hola, chicos. Bueno, estoy aquí, voy a prender mi cámara, saludos a todos, espero que me estéis viendo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, o sea, hablas como español ibérico total. Oh, ah, sí. No sabía, no sabía. ¿Te da un poquito de vergüenza eso? No, 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 era, entonces, nosotros tenemos otra opción. Yo creo que lo, tienes el acento así porque es más reciente, el, digamos, el tema con usted, con España es, Guinea Ecuatorial se independizó de España, creo que hace 40 años, 50 años, no más, sí, por ahí, sí, claro, sí, ese es, yo creo que ese es el tema, en el caso de Latinoamérica es hace 200 años, entonces, ha ido cambiando, ya no hablamos así, hablamos diferente, hablamos más modernos nosotros, ustedes hablan más antiguos, no, a ver, vosotros habéis modificado mucho el español, que a veces solo pensar que no estáis hablando el español, vamos, el caso de México, que le pone, eh, pedo, chingones, hay muchísimas jergas en Latinoamérica, bacano, eh, o sea, me he quedado, como llevo dos años, eh, aprendiendo en Latinoamérica, compartiendo las cosas de Guinea Ecuatorial, me he dado cuenta que, si hablan dos latinos al mismo tiempo, no les entiendo absolutamente nada, peor, los chilenos, que, que no, no solo entender, sino, yo que soy peruano, que vivo al lado, y he vivido en Chile cuatro años, no les entiendo, te entiendo más, escúchame, una preguntita, sí, en Guinea Ecuatorial, usan también palabras de los idiomas locales, sí, claro, eso es lo que ocurre en Latinoamérica, nosotros utilizamos, por ejemplo, los peruanos, utilizamos algunas palabras del quechua, entonces un mexicano no sabe, no las conoce, un colombiano y argentino tampoco las conoce, es eso, los mexicanos tienen también idiomas locales, entonces se utiliza palabras, y es por eso que a veces es más complicado, ¿no? A veces nosotros ni sabemos que es una palabra local, simplemente la repetimos, porque lo escuchamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, pero en realidad no son palabras de castellano, hay muchas, muchas de esas, hay mucho anglicismo también, no hay muchas palabras del inglés, escúchame, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿tu idioma nativo es el español? ¿tus padres te enseñaron español? ¿o cómo es el español? No, bueno, hay muchísimas historias detrás de todo eso, cuando llegan los colonos a África, por llegar a Guinea Ecuatorial, encuentran que nosotros tenemos nuestras propias lenguas, o sea, ahora cuando ellos nos implementan el español, no podemos dejar de hablar nuestras lenguas, seguimos con nuestras lenguas, entonces cuando creces, creces hablando tu lengua nativa, o sea, en mi caso es el funk, y te agregan el español, porque es el que nos deja comunicarnos con otras etnias. Ah, es un poco lo que ocurre en la India entonces, ¿no? Más o menos. Justamente, es eso. Claro, claro, escúchame, ¿y tú eres de Río Muni o de Bioco? Soy de Río Muni. De Río Muni, o sea, del continente. Sí, la parte continental, claro. Ahí hay más de un idioma también entonces, local. Sí, hay más de un idioma, en Bioco creo que solo hay el Bubi, sí, en Bioco solo hay Bubi, en la parte continental tenemos Don Tuues, creo que también están los Bengas, también están los Funk, que soy uno de ellos. Sí, son como cuatro en la parte continental. Eh, mira tú. Escúchame, entonces, tú aprendiste el castellano en el colegio. Bueno, aprender en el colegio no, se perfecciona en el colegio, para que sepas diferenciar, para que puedas diferenciar los determinantes, cuando tienes que poner la, el, o sea, montones de cosas. Entonces, tú sales hablando, pero mal, porque en tu casa, desde niño lo están hablando ahí. Entonces, cuando vas creciendo, notas que estás cometiendo algunos errores, eh, gramaticales, es cuando el colegio te echa un empujón. Igual que nosotros, entonces. Pero, por ejemplo, tú, tu mamá, tus primeras palabras que te enseñaron tus papás, ¿eran en castellano o...? No, no, eran en fan. En fan. Ah, claro. en fan. Sí, porque una vez, sí, una vez que cruzamos, ¿sabes que la parte continental vuelve a tener una parte que llamamos el interior? Es como que donde proceden los fans. Antes de ir a las grandes ciudades de Guinea Ecuatorial, los fans se encontraban en el interior, que es como que dentro del bosque metido, ¿no? Entonces, ahí es muy difícil escuchar una palabra en español. Siempre hablamos fan. Porque entre nosotros nos sentimos más confortables con el fan. Entonces, no te van a enseñar ahí a hablar español como una de tus primeras palabras. Pero, Juan, pero como la otra gente van a estar hablando también un poco el español, y también porque ya te recorre la sangre, empiezas a hablar, pero fatal. Yo me acuerdo que yo hablaba fatal el español, pero me obligaban en mi colegio que ni en casa tenía que hablar fan. Y yo tenía que hablar español. Entonces, iba aprendiendo, iba aprendiendo hasta que fui a las grandes ciudades y perfeccioné el español. Sí. ¿Se podía decir que tú eres un migrante dentro de tu país, de una zona a otra? Sí, algo por el estilo. Porque dentro de la historia de Guinea, los fans no se encontraban en las grandes ciudades de Guinea, que son Bata, que es la capital económica, y Malabo, que es la capital. La isla. Malabo está en la isla, creo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, está en la isla. Epa. Ok, es escribir el sonido, justo lo que decimos, ¿vale? No es que haya una gramática de fan. Por eso no es una lengua oficial del país, porque no tiene gramática. Entonces, lo que nosotros solemos hacer es, si digo Ambolán, que es hola, voy a escribir cómo suena Am, que es A-M-B-O-E-B-O-L-O-A. No, sería B-O-L-A-M, Ambolán. O sea, ¿cuál es el idioma más hablado? Me queda claro que es el castellano en Guinea Ecuatorial, porque es el que hablan todos, pero el segundo idioma más hablado no es fan. ¿Cuál es? No, el segundo idioma más hablado, bueno, en términos generales, como no puedo llamar fan, un idioma que sea oficial en el país, pero es la lengua más hablada en el país. Se habla mucho del fan. Sí, se habla mucho del fan. Ahora, si tenemos que hablar de idioma, sería el francés. Después el español, se habla más el francés. Oh, ¿hablan francés también entonces ustedes? Sí, es nuestro segundo idioma. Oh, ¿y eso por qué les viene también? Porque también fueron parte del imperio francés, colonizado por Francia. No, lo que pasa es que, cuando nosotros nos damos cuenta, que en el continente africano, somos los únicos que quedan hablando, el español, que tienen el idioma oficial español, entonces teníamos que abrir comercios con otros países, y no vas a abrir comercio con una persona que no te entiende, siendo que tú eres el único. Entonces, al ser el único, nosotros tenemos que adaptarnos a ellos, porque democráticamente son muchos que nosotros. Entonces, implementamos el segundo idioma, el francés, y podemos comunicarnos por todos, casi todos. Claro, de hecho, ustedes usan, la moneda es el, la moneda francés, Francocefa, Francocefa, la moneda que es el país francés, o sea, todos tus vecinos, Gabón, hablan francés, Camerún, hablan francés, claro, claro, ah, manja, o sea, tú también hablas francés. Bueno, desgraciadamente no, no le hablé francés. Ok, yo tampoco. Porque te iba a preguntar, vous parlez francés, pero eso es lo único que yo sé francés. Se me parlez francés. Pero se nos es más fácil a nosotros que hablamos castellano, aprender algo de francés, ¿no? Entonces, se entiende un poco más. Sí. Bueno, escúchame, la pregunta, ¿qué haces en Malasia? Cuéntanos. Bueno, en Malasia vine a estudiar, hubo un programa de becas que ofrece el gobierno, y pude obtener una. ¿El gobierno malayo o el gobierno guineo-ecuatoriano? El gobierno guineo-ecuatoriano. Y en Malasia. Qué loco. ¿Y en qué idioma? ¿Sus clases son en inglés? Sí, en inglés. Ah, ya. ¿Y por qué Malasia? Bueno, ¿será por un tema de petróleo o algo así, de recursos? No, hasta ahora Malasia no tiene ninguna relación con Guinea, simplemente que seguramente estaban buscando países que sean buenos y Malasia salió. Porque yo tengo entendido que ustedes hace poco tiempo han descubierto en Guinea-Ecuatorial grandes reservas de petróleo. Sí, se siguen descubriendo petróleo. Claro, y Malasia también, Malasia, pues se desolví, de metrolero total, ¿no? Ajá. ¿Pero no estás estudiando tú algo relacionado con el petróleo o no? No, no, no. No, no. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando ingeniería eléctrica. Eh, epa, qué chévere. ¿Y en qué ciudad de Malasia vives? Vivo en Saudiana Putra, en el estado de Selangor, muy cerca de la capital, a unos cuantos, a unos minutos de la capital. Ah, cerquita, Cuba de Lumpur. Claro, perfecto. A ver, escúchame, yo quiero que nos cuentes más acerca del tema de la vida, del día a día en Guinea-Ecuatorial, ¿no? Tú, por ejemplo, ya te hice la pregunta del que el cine es en qué idioma, no me, yo no me, no me, no me acuerdo que me dijiste del cine, que en qué idioma español le crees. Español o francés. ¿Es tu título en español o francés, dependiendo del orígeno? Sí, sí. ¿Y son más películas gringas o películas europeas? No, lo que sí, vemos todas las películas. Guinea no tiene distinción en cuanto a lo del cine. Hay gente que le gusta mucho las películas de India. También hemos, lo que sí te puedo decir es que lo que nos ha confundido mucho en Guinea-Ecuatorial es que muchos de nosotros no sabíamos que había 19 países en Latinoamérica que hablan del mismo idioma que nosotros. Entonces todas las películas que venían en español pensábamos que vienen de España. Con el tiempo, muchos de nosotros los jóvenes nos hemos abierto al mundo y nos hemos dado cuenta que hemos consumido mucho el español latino. Claro. ¿Qué es más claro? ¿Es más fácil de entender o no necesariamente? Es difícil de entender. A ver, yo ahora me va bien el español latino porque yo llevo mucho tiempo conociendo Latinoamérica, pero hay gente nueva que no tiene idea. Se le es más fácil el acento español y lérico. Sí, como nosotros hablamos, muchos dicen que hablamos con ellos, entonces les entendemos más. Claro. Pero hay, yo creo, bueno, tienes razón lo que tú dices. Cuando es, digamos, el idioma que habla una persona, qué sé yo, pero una película, un noticiero, un documental, ahí en Latinoamérica se neutraliza el acento. Porque tú, por ejemplo, México, que tiene un acento muy particular, muy específico, cuando México hace series de televisión, hace documentales, no usa el mismo acento, tiene un acento más neutro. Pero en cambio en España no. En España siempre sientes el acento español. El acento... siempre, siempre lo hace. Claro, me parece más complicado. Escúchame, y en la juventud, ¿cómo se dice? ¿Guineo ecuatoriana o ecuatoriana? Bueno, en eso de nombre, hay un pequeño problema, ¿vale? Es que el gentilicio de Guinea Ecuatorial tiene que ser guineo ecuatoriano, ¿vale? Claro. Pero parece que la gente que pusieron el gentilicio se basaron más en francés. En francés es... Bueno, también en inglés, que es Equatoria Guinea. Entonces lo que hacen es Equatorial Guinea. Ellos cogen el gentilicio en inglés y no tiene que ser en inglés. Vamos a ver el mismo caso con Costa Rica. Costa Rica no es rica costarriquense. Costa Rica. Es costarriquense porque es Costa Rica. Entonces la gente, la gente que votaron por el gentilicio nos pusieron ecuatorianos. Pero en realidad somos guinoecuatorianos. Claro. Es el problema. Y hay alguna palabra, digamos, acortada de eso como un apodo. Por ejemplo, a los de Costa Rica, los costarricenses, le dicen ticos. A los de Guatemala, en lugar de guatemaltecos, le dicen chapines. ¿Hay alguna palabra, sí, que acorte un apodo para los guineoecuatorianos? Sí, a ver, pero no nosotros, nosotros no pusimos esa palabra. Hubo una ola migratoria de guineanos a Gabón, el país vecino. Entonces, ellos no podían terminar y decir muy largo. Sí, era muy largo. Entonces, nos llamaron ecuatos, ecuatos. Ah, ecuatos, como francés. Ese es entonces los ecuatos, claro, los ecuatos. Gabón es un país muy rico, ¿no? Tengo entendido que Gabón es un país muy rico de altísimo nivel de vida. Sí, nunca está, bueno, nunca está Gabón, pero lo que he podido leer, la economía está bien, está bien. He escuchado que es un país que es muy organizado. Dicho ese paso, es uno de los países más caros para viajar de mochilero en África, ¿no? Es un país bien caro. Y la vida no es fácil de sacarla y qué se yo. Oh, no, no sabía, no sabía, no sabía esa parte. ¿Ustedes necesitan visa para entrar a Gabón? Seguro que sí, ¿o no? No, no necesitamos visa. Entramos con el pasaporte. ¿Tú conoces Latinoamérica? ¿Has venido alguna vez a Latinoamérica? No, desgraciadamente todavía, de hecho, abrí un espacio en YouTube para poder, no sé, poder sacar provecho de YouTube y luego viajar a Latinoamérica. La verdad es que no está siendo una tarea fácil, sí que lo del pasaje ya lo tengo, pero me faltan cosas como que me gustaría viajar a más países, me gustaría llegar a México, Colombia, El Salvador, República Dominicana y necesito, bueno, ahorrar más para llegar a más países y además voy a salir, voy a salir de Guinea Ecuatorial a Latinoamérica, no será un viaje fácil. Pues estoy ahí, los seguidores me ayudan bastante para que yo pueda cumplir ese sueño y ojalá. No es tan caro, ¿no? Guinea Ecuatorial es caro, ¿te parece? ¿Cuánto podría costar un boleto, por ejemplo, de Guinea Ecuatorial a España? De Guinea Ecuatorial a España suele estar, déjame, déjame calcularlo rápidamente. Creo que como 400 dólares, algo así o no. Déjame mirarlo rápidamente, tengo aquí mi conversa, mi conversa, a ver, sí, sí, suele estar entre 450 dólares, ya no es demasiado caro, entonces, no sé cuánto es de España a Latinoamérica, también puedo hacer esa ruta de esa manera. Un poquito más, por ejemplo, a México es más económico, a México te puede costar 700 dólares, ¿no? Una cosa así, un poco más que eso. Oh, ok. Claro, más o menos, qué sé yo. Escúchame, ¿cuál es el país que más se llama la atención para visitar en Latinoamérica? Dime uno solo. ¿Para mí o para mis hermanos? Ah, para mí, México, México. México, y para tus hermanos ecuatorianos. México, México es muy conocido, México, en África, en todas partes. No, 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 ni siquiera tendría yo que preguntarte, pero debe haber en Guinea Ecuatorial alguno o más de un restaurante de comida mexicana. Sí, en la capital ahí. Y también porque hay, sí, en Malabu ahí, en Bata también, porque hay muchos latinos en Guinea Ecuatorial. Ah, español, yo sé mucho, españoles debe haber bastante, supongo, pero hay latinoamericanos viviendo, ah, mira tú, ¿y qué hacen, por ejemplo, los latinoamericanos viviendo en Guinea Ecuatorial? Muchos trabajan en las empresas y otros van para conocer Guinea. También hay muchos que trabajan en los centros culturales que comparten mucho la cultura de Latinoamérica. en ONG, organismos de ese tipo, claro, claro, claro. Escúchame, ¿cuál es el mayor atractivo turístico de Guinea Ecuatorial? En el Perú, por ejemplo, mi país es Machu Picchu. En México, Cancún. En Guinea Ecuatorial, ¿cuál es el mayor atractivo turístico? A ver, el mayor, el mayor, donde tú, yo voy a visitarte a Guinea Ecuatorial, ¿a dónde me llevarías tú? Yo pago todo. Te llevaría a Sipopo. Sipopo. ¿Qué cosa es Sipopo? Sipopo. Sipopo es un lugar increíble. La mayoría de los turistas pasan por ahí. Es un lugar increíble que yo, ¿sabes? Yo siempre digo a los latinos, si pueden ir a Guinea Ecuatorial, van a conocer lugares increíbles. A ver, pero escúchame, vamos a poner fotos de Sipopo. ¿Qué viene a ser Sipopo? Porque no, veo un hotel acá. Es una playa. Sipopo, hay hoteles, hay playa, y la verdad es que es un lugar increíble. A ver, nunca, mira, nunca he llegado a Sipopo, pero cuando vuelva a Guinea Ecuatorial esta vez, tengo que llegar a Sipopo. Eso está bien, eso es Sipopo. Sí, eso es otro lugar que tenemos en Guinea es que no, no, la gente no sabe vender el país, entonces se enfocan más en hacer fotos en ese tipo de sitios, pero hay sitios mejores, ¿vale? No. Ese solo es un hotel, mira, mira, mira el cuarto, ese cuarto es increíble. Claro. O sea, un atractivo turístico, un país, mira, mira ese atractivo, donde estaba el ratón, arriba, sí, ahí, ahí, arriba, arriba, este, sí, guau, no, no, justamente, es el lugar, estáis viendo a, no sé si es un latino, está tumbado ahí, o sea, es, es increíble. Sofitel es un hotel, de Sipopo. Ese es el lugar de, de favorito de vacaciones, para, para este, digamos, para los extranjeros que llegan a Guinea Ecuatorial, Sipopo. ¿Y qué significa Sipopo? Porque creo que hay un, Fernando Po, no, hay un lugar que se llama, antes se llamaba Fernando Po. Fernando Po. Sí, pero Sipopo no tiene nada que ver con Fernando Po. No, no, no tiene nada que ver, eso, ese nombre es Bubi. Claro. Nada que ver con Chile también, porque en Chile hablan de Po, no tiene nada que ver con eso. No, 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 no tiene nada que ver. Sipopo, en Chile, en Chile no es Sipopo, sino es Sipopo. Muy bien, che, ahí también, mira qué bonito, Sofitel Malabo, es como el gran hotel, pues, ¿no? Sí. Sospecho que ahí también debe ser el lugar favorito para las lunas de miel, ¿no? Cuando ustedes se casan. Sí, pero también hay otro sitio, es que como Guinea Ecuatorial, a ver, te explico algo, Guinea Ecuatorial, la parte continental y la isla, que ahí voy a enfocarme solo en la capital, que es Malabo, vuelve a haber diferencia, porque cuando yo te digo, Sipopo está en la capital, en Bioco, pero ahora si quieres pasar luna de miel, te mandaría a la ciudad de La Paz, que es, La Paz, sí, Oyala. A ver, ¿cómo se llama? Ciudad de La Paz. La Paz, de La Paz, Guinea Ecuatorial. Mira, hay una ciudad en la, qué bonito, no sabía que había Ciudad de La Paz, ahí está, mira, pero mira, todo construcciones modernas, sí, ¿no? Sí, Ciudad de La Paz, tú sabes que en Bolivia, la capital se llama La Paz, hay La Paz en Guinea Ecuatorial, mira tú, viene este, bueno, estos son este. Aquí se encuentra el hotel más grande de Guinea Ecuatorial. Que debe ser cuál, este que está acá. se llama Hotel Zibló, aquí está, lo tienes ahí, lo tienes ahí, creo que arriba, arriba, ahí, ahí está, ahí está el hotel. Este, no, es el barco de la ciudad, este, ahí, este, el gobierno de Guinea Ecuatorial se muda de Malabo a Oyala, Oyala, mire tú, rectorado, esa es la universidad. Sí. Bueno, o sea, todo nuevo, ¿no? Lo veo como un mirador. todo nuevo, fue un proyecto que se lanzó en 2010, y todo, ya está. Tengo entendido que toda esta infraestructura es gracias al, al descubrimiento de petróleo, pues, ¿no? Sí. Hemos invertido bien ese dinero, claro. El, al petróleo, porque Guinea no produce otra cosa, entonces nosotros vivimos de petróleo. Claro, claro, país petrolero. Escúchame, ¿y hay alguna ciudad que sea colonial, antigua, española? Sí, hay muchísimas. Como te he dicho, el programa, uno de nuestros problemas es que, es como que, acaba de haber un boom de internet en Guinea, entonces la gente empieza a compartir cosas de Guinea. Claro. Pero, hay ciudades que los colonos dejaron, y no se ha tocado, o sea, siguen así como los dejaron, pero no sé si se puede ver. ¿Cómo se llama? una de ellas. Malabo, esto es totalmente colonial. Sí, solo lo reformaron. Claro. A ver. Un millón de personas, ¿no? La población del país es un millón, un poquito más de un millón. Un millón doscientos cincuenta mil. Bueno. Puedes poner ciudades coloniales de Guinea Ecuatorial. Te va a aparecer. Ciudades coloniales Guinea Ecuatorial. Ahí está, ¿ves? Qué bonito, mira tú, un diseño, mira, distinto. Ah, igual, no es, yo lo veo más estilo como francés, más que español. Usted nunca perteneció a Francia, ¿no? No han tenido ningún momento de Francia. Eso sí se puede. No, el único momento que hemos pertenecido a Francia ha sido lo de la moneda. Nunca, nunca habíamos pertenecido a Francia. No, bueno, ahí está. Sí, se ve una arquitectura, bueno, es diferente, ¿no? No es, yo creo que la arquitectura, principalmente, es de madera, porque, claro, está en la selva. Tengo entendido que la región a donde se encuentra Río Muni, el territorio continental, es una selva tan espesa comparada con el Amazonas, ¿no? Es así, es muy, es muy, por eso ha habido mucho. No hay animales grandes porque no hay planices, elefantes, ese tipo de animales creo que no hay, o sí, leones. Es muy difícil encontrar ahora, pero, porque hubo un momento de mucha hambre en Guinea, y la gente se dedicó a la caza. Ahora es cuando hay un programa de protección de animales, pero anteriormente, estamos hablando del país que descubrió el petróleo en 1996, justo el año que nací. Entonces, antes de 1996, Guinea Ecuatorial tenía que sobrevivir de algo, y la caza era lo primordial. ¿Y por qué dices caza? ¿Por qué no dices caza? A veces, a veces, a veces, es como los argentinos, los argentinos dicen yo, 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 no puede, tú lo propias y dices, pero ¿por qué dices así? No puede, se te sale, no lo piensas, claro. Eso sí, eso sí, el ceceo, ¿no? Escúchame, ¿y cuál es el plato típico que más te gusta a ti, ¿cómo se llama esto? De Guinea Ecuatorial. De, los platos de Guinea Ecuatorial. ¿Y cuál es el tu favorito? Mi favorito es la bambucha, menja, no me gusta traducirlo, pero a ver, es para daros una idea, menja, es bambucha, lo puedes escribir ahí, bambucha, Guinea Ecuatorial. La mala de las cosas que buscas en Google, pones Guinea Ecuatorial, aparece, ¿eh? Claro, bambucha, bambucha, debes hacer la traducción, man, ¿qué es esto? Ahí está. ¿Con qué planta está hecha? Esa es la planta, lo llamamos, y a ver, cuéntanos, no te puedo preguntar qué sabor tiene, pero digamos que, ¿qué más ingredientes hay aquí? Bueno, hay, mira, hay una imagen que enseña, que está en Collage, ya esa, esa. Esta de acá. Sí, sí, puedes ver que, los ingredientes, hay palmiste, malanga, hay maíz, y un mortero, el mortero es para triturar, o sea, más o menos, las hierbas, machacarlas, da mucho trabajo, a ver, yo, con mi mamá merecía siempre machacar, me daba un poco de gringe, algo, como que, hostias, esto, porque son las hierbas, las tienes que machacar y tal, entonces, una vez que tienes que machacar, tienes que poner palmiste en agua caliente, luego también lo tienes que machacar, luego sacar el jugo, y lo mezclas con la mamucha, ahí está, es increíble, claro, claro, esos son otros platitos, pero debe ser rico, porque los dátiles son bien ricos, wow, 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 buenísimo, me encanta, y el maíz, es una maravilla, el maíz es de los dioses, o sea, es una buena combinación, increíble, me gusta mucho, bueno, mamucha, mira tú, ¿y cuál es el nombre, cómo lo dijiste en el idioma local? Mandá, Mandá, ya, ya, está bien, mira tú, plato típico de Guinea Ecuatorial, ahí está, sí, creo que tengo un vídeo en el canal, también donde hablo de platos típicos, epa, muy bien, escúchame, ¿y qué otra comida típica existe también en Guinea Ecuatorial, que no necesariamente te guste? es, lo que pasa es que todos los platitos típicos de Guinea, me gustan, está, pan bota, que es de los, de los nubes, sí, pan bota, pan bota, Guinea Ecuatorial, vamos a ver, vamos a poner Guinea Ecuatorial, y yo voy a poner después comidas, entonces ahí tú me vas a ir diciendo, Guinea Ecuatorial, comida, comida, ahí está, por ejemplo, esto es pepechu, pepechu normal, pepechu, que es como una sopa de pescado, plátanos, esto es un plátano, banana, sí, banana, ¿cómo le dicen banana o plátano? bueno, nosotros tenemos diferencias, sabemos diferencias entre banana y plátano, porque son dos cosas diferentes, entonces nosotros decimos banana, a lo habitual que suelen comer la gente, crudo, sí, crudo, banana, o sea, plátano, nosotros tenemos que freírlo, ponerlo en el agua caliente, claro, es como en inglés, en inglés hay banana y plantain, claro, en el Perú se dice plátano a todo, y con un nombre, plátano, manzano, plátano de la isla, plátano de seda, pero banana es en inglés acá, en el Perú, ¿no? Porque tú sabes que en Latinoamérica es diferente. Sí, sí. ¿Y ceviche comen en Guinea Ecuatorial? ¿Hay ceviche? No sé. Esa es la típica pregunta de un peruano. Los peruanos somos obsesionados con el ceviche. A ver, ¿qué otro? Buñuelos de plátano, mira, tiene. Sí, buñuelos de plátano. Yeah. Buñuelos de plátano. Ahí está, ahí está el plato. Abajo, abajo. Este. Sí, ahí está, pan bota. Oh, my God. Pan bota, ah, mira tú. ¿Y qué ingredientes tiene? La tercera foto, la tercera foto, ¿a abajo? No, no, ah, esta, ahí, no, no, a la derecha. Esta. La tercera foto, donde está la foto grande, hay dos, hay tres fotos abajo. Sí, una, dos y tres. No, me refiero a donde se está enfocando, de poner ahí tres. Acá con esta. Sí, sí. ¿Ya? Este es el plato, sí. ¿Cómo se llama? Se llama pan bota. ¿Y qué ingredientes? Eso, eso es, eso es, eso es en no way. Nosotros lo decimos, es un melen. Nosotros los fans, lo llamamos es un melen. Ya. ¿Y qué viene a ser, es carne o verdura? Sí, puedes usar pescado, puedes usar carne, no, verduras no. No. Simplemente es usar palmiste, machacarlo, sacar el jugo y prepararlo de esa manera, con picante, o con picante increíble. Si no vas con picante, I'm so sorry, no te va a gustar. ¿Le gusta el picante en Guinea Ecuatorial? Sí. Eh, mira tú. ¿Y cómo le llaman? ¿Qué le llaman? ¿Chile, ají, hot pepper? ¿Cómo le dicen? Le decimos picante. No, así, no tenemos otro nombre. Chile, no es chile. La palabra chile no le dicen. No, la palabra chile no. Ají tampoco, claro. ¿Y al maíz le dicen choclo? No, maíz. Ya. ¿Y le dicen papa o patarrón? Patata. Patata. Patata, claro. ¿Alguna palabra quechua tendrán que hablar ustedes? Supongo, no sé. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Si usan alguna palabra quechua. A una persona que no tiene ropa, una persona desnuda, ¿le dicen calatos? No. No, le decimos desnuda. Claro, correcto. ¿Alguna palabra quechua tiene que haber llegado? ¿Cómo no? Va a llegar de... nosotros, acuérdame ver diferencia entre lo que hablan nuestros padres y lo que hablamos nosotros los jóvenes. Por ejemplo, una persona desnuda, yo le diría bosonqui. Oh, ya, claro. Bosonqui. Y que es una palabra ya de un idioma local, claro, claro. Es mi chauvinismo peruano que me hace hablar esas cosas. Escúchame, ¿le dicen maní o cacahuete? No, no dicen maní. No, cacahuete. Oh. ¿Y batata o camote? Batata. Batata, claro. ¿Camote no conocen? No. ¿Y la salchicha le dicen hot dog o perro caliente? Hot dog. Sí, está claro. Esa de inglés, claro. Sí. Y esto, esto, por ejemplo, ¿cómo le llaman? Cuando el plátano está así frito, de esa manera. No, le decimos plátano. Plátano frito. Plátano frito. Sí. No le dicen patacones. No, 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 no. ¿Y frejoles comen? Parece que sí o no, frejoles. Sí, comemos, bueno, decimos frijoles, ¿eh? Ahora, frejoles. En Perú es fre, y en Chile, en México, en otras partes, en todas partes, no, en Chile dicen porotos. En otros, frejoles, y en Chile dicen, en México, perdón, dicen frijoles. Escúchame, los panes, ¿qué tal son los, esto no es un pan, perdón, esto es otra cosa. No, eso es ese. ¿Qué tal son los panes en Guinea Cotorial, el pan? ¿Cómo le dicen pan? Decimos pan, pero pan, no tengo cómo comparar pan de Guinea, porque aquí en Malasia comemos otro tipo de pan. O sea, comemos pan bimbo, creo, algo por el estudio. Estoy harto de... Pero ahí está la presencia mexicana. Pero el pan es más, ustedes en Guinea Cotorial, probablemente puede ser por el lado francés, ¿no? El pan baguette, o qué sé yo, porque en los países franceses hay mucho el tema. Bueno, pero Guinea Cotorial no es un país francés, pues. Sí, pero a ver, tampoco nosotros hemos creado lo del pan. Seguramente será el nuevo pan que en Francia. Claro, claro, definitivamente. Definitivamente. Aquí parece que hay una serie, de... Y postres, los dulces, este comía... Este comía de... No, gastronomía del mundo, no, nada que ver, nada que ver, que eso ya son otras cosas. Escúchame, los postres, los dulces, ¿cuáles son los favoritos de Guinea Ecuatorial? La verdad es que es muy... En cuanto a los postres, miramos más a los países europeos, porque nosotros mismos no tenemos... Bueno, tenemos postres como pirulín, tenemos nuestras propias uvas también. No. Tenemos muchas cosas, pero a ver, la mayoría de las cosas que ahora consumimos, ya que las nuestras propias, es muy difícil que encuentres que en un supermercado venda pirulín, que es algo propio nuestro. Rompemuelas... ¿Esto se llama Rompemuelas? Sí, Rompemuelas. Un cagate, un cate cake, ¿cómo lo pronuncias? A ver, puedes bajar, esto no me suena a nada de mi país. No, ok. ¿Qué pone? No creo que ponga algo en Guinea Ecuatorial. mira, ciudad de Malabo, dulces típicos. Ajá, dulces típicos, pero eso es cacahuetes. Claro. Machac... No, le llaman claro eso. ¿Esto es los pirulines, no? Ese es... Rompemuelas, Rompemuelas. Sí, Rompemuelas. Eso, de hecho, tiene toda la pinta de ser algo español, claro, de toda la vida. Todo lo que tiene del nombre, de toda la vida. Coco, ¿hay mucho coco, supongo también o no? Uh, sí, 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 hay muchísimo coco, hay muchísimo. El coco es buenazo. Y en Malasia no lo extrañas para nada, ¿no? Porque en Malasia también hay mucho coco. Es trago el toro. Lo que pasa es que... Por más que Malasia tenga el mismo clima que Guinea Ecuatorial, es un país, es otro país. O sea, las cosas no tienen que ser igual. ¿En cuál país tienes tú a ese más calor? ¿En Guinea Ecuatorial o en Malasia? Malasia, oh my God. Aquí no se vive sin aire, ¿eh? Es claro. En todas partes. Es húmedo, ¿no? Malasia es bien húmedo. Demasiado, demasiado. Demasiado. Es impresionante. Escúchame, y el alcohol en Guinea Ecuatorial es normal como cualquier país latinoamericano, ¿cuál es el alcohol que más toma la gente? ¿Cerveza? Sí, la gente consume mucho cerveza, también muchas cervezas, quiero decir, y también las bebidas locales. ¿Eh? ¿Como cuál, por ejemplo? Malamba y Topé. Malamba, ya a ver cómo es eso, Guinea Ecuatorial, bebidas, ¿que son alcóhlicas de qué ingrediente? Malamba es caña de azúcar, pero le ponen un poco de alcohol que no es detectado por las máquinas europeas. Oh, o sea, tú puedes beber esto, vas al trabajo borracho, y cuando te metas en el aparato, no va 0% de alcohol. Es increíble. Qué loco. ¿Y está hecha de qué ingrediente? Caña de azúcar. De caña de azúcar, guau, qué raro, no detecta, mira tú, qué curioso. Y ahí veo, mira, cerveza de jengibre. Qué loco. ¿Eso es de Guinea o no? Eh, cerveza de jengibre, no sé, la habrán puesto ese nombre, la persona que sufrió, pero es ginger beer, no sé, de jengibre. Nah. Y hay una bebida, hay una gaseosa, ¿cómo le llaman ustedes? Gaseosa, bebida, refresco, a la Coca-Cola, por ejemplo, ¿cómo le llaman? Eh, bebida gaseosa también. Bebida gaseosa, igual que Perú, bebida. Sí. Y aparte de la Coca-Cola, que sospecho tiene que haber, ¿hay alguna bebida local de Guinea Ecuatorial? No, a ver, lo que se hace en Guinea es envasar, ¿vale? Por ejemplo, el 33, que es una cerveza, se envasa en Guinea Ecuatorial. Ok. Pero, cuando, si se habla de fabricar algo, también está de Saigón. Saigón. Sí. La guineana también. Samba. 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 Ahí dice Samba. Ah, ok. No, ese no es nuestro. Saigón, si es nuestro. Saigón. Esta es la cerveza hecha, o sea, es una marca extranjera envasada en Guinea Ecuatorial. O a veces, solemos poner nuestros nombres y luego envasamos, por ejemplo, mira, a la guineana. ¿Lo has visto? La guineana. Sí, es una bebida que se envasa en Guinea Ecuatorial, pero pusieron el nombre de la guineana. Ah, no me salió acá. No, no. Estaba atrás. Estaban otras fotos. Acá. Arriba, 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 solo estaba la tapa. Arriba, un poco más. Arriba, no, abajo. Ahí está. Arriba, Sí, ahí está. La guineana a Songa. La guineana a Songa. Ah, ¿y qué es? ¿Qué es una cerveza? No. Es una cerveza. Ah, esa es la cerveza local. Esa es la cerveza local. Sí, sí. La guineana, claro. A ver, vamos a ver cómo es la guineana. Ahí está. Nos parece y nos reúne la guineana. Ahí está la propaganda. Ahí está la guineana. Esa es la cerveza local. Pues claro, ahí está, tiene propaganda en todas partes, en la ciudad, nuestro país, nuestra cerveza auténtica y poderosa. Soy la nueva guineana. Ahí está. Vaya. Escúchame, toda la publicidad es en castellano, en todas partes. Sí, es en castellano. Bueno. La lengua local no tiene léxico, no tiene gramática, es lo que te estoy diciendo. Claro, claro, claro. Claro, es una forma, es que igual en la India, pues tiene que ser así para que se puedan unir ustedes, porque si no es complicado, ¿no? Eso quizás los latinoamericanos no entienden mucho y como estamos en otro lado, en otra posición, ya porque ha pasado tanto tiempo, mucha gente lo ve como algo mal, como que nos invadieron, nos quitaron nuestros idiomas locales, nos invadieron en otro nombre, pero en realidad los idiomas lo que hacen es comunicar. La idea del idioma es comunicar y para comunicar de nada te sirve tú hablar una cosa y el otro no entenderla, entonces es mucho más confusión. El hablar un solo idioma es unificación, eso es algo positivo, ¿cómo se llama eso? De las colonizaciones, que no todo ha sido negativo. Perfecto. Escúchame, ¿cuáles son las frutas típicas de Guinea Ecuatorial? Tenemos naranja, tenemos mango, tenemos una especie de uvas, nosotros llamamos nuestro idioma Tom, ¿no? Ahí está. ¿Esta que es acá? No. No, ese es, ay, se me olvida el nombre, oh my God. Dacriodes edulis, ese es el nombre científico. No sé, no sé qué nombre es esta, solemos llamar esto, ay, ¿cómo se lee en español? Zafo Atanga. Atanga, 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 claro. El cacao también tiene, esto es cacao, chocolate, deben tener buen chocolate, ¿no? Buen chocolate. Sí, también tenemos chocolate, tenemos muchas frutas, eso sí. por tener selva, claro. Escúchame, y por ejemplo, de Latinoamérica, ¿qué productos encuentras tú en un supermercado en Guinea Ecuatorial? Van bimbo de todas maneras, no lo dudo. Coca-Cola, ¿qué otro de Latinoamérica hay? Bueno, tengo que ser sincero que anteriormente solo me interesaba hacer amigos de los latinos en Guinea, ¿vale? Que teníamos una buena comunicación, pero saber cosas de Latinoamérica como qué productos de Latinoamérica hay en Guinea, no, no me había puesto a investigar, pero ahora, cuando tenga que regresar el año que viene a mi país, puedo hacerlo, porque más o menos ya sé que la gente quiere saber. Yo te garantizo un video que hagas tú en un supermercado mostrando videos de productos latinoamericanos garantizado que llegue al millón. Y si no te apuras, yo lo hago primero que tú, así que apúrate. ¿Vas a Guinea? Bueno, no tengo fecha, no tengo fecha para ir a Guinea, pero quiero ir. Es uno de los países que necesito ir, por supuesto. Es un país que está hermanado con nosotros por el idioma. Para mí, viajar es una fascinación, me encanta, es mi pasión, pero me complica mucho el tema de la comunicación porque soy una persona, me gusta hablar, me gusta escuchar, entonces, a veces yo he ido a muchos países donde, pero Malasia no es un problema porque en Malasia mucha gente habla inglés, pero por ejemplo, Azerbaiyán, Georgia, países donde yo sospecho que algunas partes de África son así, que no hablan otro idioma, entonces es complicado, aunque en África yo creo que menos porque África, el que no habla portugués habla francés, o inglés, entonces digamos que es más fácil, pero hay muchos países que es complicado, si no sabes hablar el idioma estás perdido, porque no puedes hacer nada, estás mirando nada más, entonces, y ese es un motivo por el cual sí quiero conocer Guinea Ecuatorial porque voy a poder hablar mi propio idioma, o sea, imagínate, ojalá nos encontremos ahí. ¿Tú cuándo tienes programado regresar ya a tu tierra? Bueno, me prohibieron regresar a mi tierra antes de terminar la carrera, entonces termino la carrera por ahí febrero, marzo del año que viene, entonces. Ah, ya está cerca, ya no pasa nada, claro, ya está cerca. Muy bien. A ver, yo no sé si se me queda algo más, se me queda algo más de... Ustedes manejan del lado igual que nosotros, ¿no? No manejan del lado opuesto. No, no, en Malasia, en Malasia sí, en Malasia se maneja del lado opuesto. Claro, claro, claro. ¿Y Malabo tiene metro? No, no, en Guinea no tenemos metro, no sé por qué. Igual que Perú, bienvenidos al tercer mundo, a mi latino. A ver, vamos a intentar buscar metro, En los próximos años. Esperemos que, claro, el petróleo, ¿de qué algo sirve el petróleo que van, que están extrayendo? Sí. Vamos a empezar. Sí, vamos a empezar a hacer preguntas, los suscriptores, los que están mirando este canal, que vamos a hacer casi cerca de 200 personas, te van a empezar a hacer preguntas. A ver, vamos a ver, la primera pregunta, el Cuervo Sagrado de Plata, te pregunta, te saluda, te dice, José, mañana, ¿qué tal? ¿Te sientes hispano o mejor dicho latino, ya que lo poco que sé de tu país es que hablan español? ¿Tú te sientes hispano? Me siento hispano, a ver, sí que la comunidad hispana nos ha olvidado, pero no tengo que olvidar que es momento, como los países anglófonos se sienten identificados por hablar el inglés, me siento identificado por hablar el español, así que... ¿Por qué dice que los latinoamericanos te hemos olvidado? Los hemos olvidado. Hemos, aunque debería decir que la culpa no lo tienen los latinos, la culpa lo tiene España por excluirnos de la historia después de lo que pasó, ¿entendéis? Me he dado cuenta cuando yo empecé a hablar de Giné Ecuatorial en mi canal de YouTube, había gente que no sabía sobre Giné Ecuatorial y eso es muy raro porque... Pero eso es una culpa de España, eso es culpa de nuestra ignorancia de cada individuo. No, Roberto, o sea, a ver, te cuento más o menos, tal vez no tenías ese dato. Cuando nosotros expulsamos a los españoles, ellos consideran que les hemos faltado al respeto porque de todos los países que España tenía bajo su colonia, Giné Ecuatorial era el país más pequeño después de El Salvador y que les hayamos echado como perros decirles, mira, ya tenemos la independencia a la mierda, a la calle, os damos, porque el presidente en aquel entonces creo que les dio creo que dos días para que salieran del país. Entonces España siente eso como una falta de respeto y lo que hace es eliminarnos de la historia de países que han estado bajo su dominio. ¿Tú sabes cómo fue en Perú? Fue mucho peor, fue con sangre, con muertes, fue peor, pero claro, fue hace 200 años, ya nos hemos olvidado, ustedes lo tienen más pendiente, más reciente y aún no lo olvidan. Sí, y eso es lo que pasó, entonces España nos quitó de su historia y cuando nosotros empezamos a hacer vídeos en YouTube y se empieza a difundir noticias de Guinea, es cuando los latinos se quedan sorprendidos que, hostias, hay un país en África que tiene como idioma oficial el español, el único. ¿Cuántos países en África hablan español? Actualmente en Guinea Ecuatorial, hay mucha gente que siguen discutiendo, dicen, ¿cómo se llama? ¿Ara Occidental? Claro. Y sí, lo que pasa es que nunca, nunca los españoles quisieron firmar que el idioma oficial sea el español. ¿Y por qué le vamos a hacer caso a los españoles? Entonces, los árabes ocuparon el territorio y el español se desapareció, es como el caso de Filipinas, ¿entiendes? Pero en el caso de la República Árabe Saharaui Democrática, la RAST, el idioma, el idioma es algo que nosotros lo defendemos, no un estado y mucho menos un estado extranjero, o sea, lo defendemos nosotros, si nosotros lo seguimos enseñando a nuestros familiares, a nuestra comunidad, el idioma va a seguir. Lo que ha pasado lamentablemente en la República Árabe Saharaui Democrática es que Marruecos ha invadido el país, o sea, ha pasado, como lo que hubiera pasado por ejemplo en Guinea Ecuatorial, que en lugar de que el presidente de ustedes votara a los españoles, que yo creo que no ha sido tu presidente si no es que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, se prohibió la colonización, está preocupada en la descolonización del mundo. Entonces España no tuvo nada más que hacer que decir permiso, chau, me tengo que ir. Eso es lo que ha pasado. Y bueno, ustedes probablemente les han enseñado en la educación, en los colegios, de que fue el presidente, porque bueno, eso es otro tema. No voy a meterle rollo a tu presidente, pero yo sospecho que es así. Y lo mismo pasó en la República Árabe Saharaui Democrática, pero a diferencia de ustedes, Gabón, por ejemplo, a usted le hubiera pasado como que Gabón los invadió, los dejó solos y Gabón invadió. Ustedes si tuvieron un presidente fue distinto el proceso, pero en cambio en la República Árabe Saharaui Democrática los invadió Marruecos y se fregaron, se quedaron ahí, se quedaron y están perdidos, están invadidos. De hecho, la mayor cantidad de países africanos reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática. Son poquitos los que no lo reconocen. Yo no sé cuál es el caso en Guinea Ecuatorial, pero ese es el segundo país que habla español. Claro, yo he viajado a Marruecos y yo he conocido gente que te habla español perfectamente. Entonces yo tampoco sabía que habían en ese país. Entonces yo cuando estaba en un avión viajando con una señora y la señora me comenzó a hablar en español y el señor, ¿por qué habla español? Me dijo, porque yo soy de la YUN y en la YUN hablamos todos español. ¿Cómo le voy a enseñar por qué hablar? Si está lejísimo, o sea, justo está el sur de Marruecos, o sea, ni siquiera es frontera con Mauritania, no tiene nada que ver con porque cualquiera creería que son trabajadores, gente que ha ido viniendo del norte de España, Ceuta, Melilla, nada que ver. Es otra cosa totalmente diferente, es exactamente igual a lo que le pasó a Guinea Ecuatorial, el mismo asunto. ¿No? Muy bien, continuamos entonces con las preguntas. A ver, Winkai te pregunta, José, ¿qué país latinoamericano es más conocido en Guinea Ecuatorial? Probablemente por su música, por sus series de televisión, por no decir telenovelas. México. Eso sí, ya lo sabéis. México es más conocido en Guinea Ecuatorial, es muy conocido. ¿Como cuál? Digo, México. Claro. Y dan telenovelas, tú has visto telenovelas mexicanas. Sí, incluso nosotros, yo quiero proponer una campaña, una campaña en YouTube para pedir explicaciones, para que México nos pague por todo el lado que nos ha hecho. Había gente, una pequeña broma, había, no, eso no es broma, había casas que se quemaban solo porque la gente estaba mirando telenovelas mexicanas. ¿Por qué se quemaban? Imagina, en aquel entonces la gente no tenía muchas televisiones y era difícil ver telenovelas porque no se compraba en la calle y no conocíamos cosas de internet. Entonces, lo que hacía Televisión Española es enseñar un capítulo por día y empezaba a las 3, a las 3 de la tarde. ¿Y qué pasa? Es ahora la manera de la gente en Guinea Cocina. Entonces, cuando empiezas un capítulo y no quieres perderte nada, déjala ya en el fuego, tú vas a mirar el capítulo y se te olvida. No, pero te digo, en esa época yo creo que al menos estamos hablando de más de 150 incendios. ¿En serio? ¿Era? te creo, te creo, porque yo sé que en Serbia, Serbia, un país europeo, tengo entendido que ahí, bueno, sí sé que ahí ven también telenovelas mexicanas a full y en algún capítulo de alguna telenovela había una mujer que era muy mala y la gente hizo una denuncia a esta persona mala en una comisaría. Imagínate ese nivel del fanatismo. Pero la pregunta del millón de dólares es, ¿quién es responsable de esos incendios? ¿México o ustedes? México, México. Por eso México tiene que pagar, ¿vale? Ahí acabas de declararte como hispano total. Total, ya eres latinoamericano. Culpar a otros en lugar de uno mismo. Ese es el, así estamos pues los latinoamericanos. México, México. A ver, pero vamos a ver, otra más. Hola José, ¿cuál es la comida más típica de Guinea-Cotrall? Sé que lo que contestaste, ¿no? Pero contéstalo de nuevo, la más típica. Sí, la más típica es bambucha. Munga. La hemos enseñado aquí, la de las verduras. Luego está también, está pambota, que es sumalén, también lo hemos enseñado aquí. Ahí José, Memo, nos manda saludos. Dice, hola Roberto y a José, claro que sí. Hola. Aprovecho para hacerte una pregunta. ¿Qué sabes tú del Perú? Perú, no bastante, pero quiero ir a Machu Picchu. No sé, es el lugar, es el lugar emblemático. yo cuando hablo de Perú, la gente, me viene Machu Picchu, ¿vale? Machu Picchu. No sé, algún día espero llegar ahí. Quiero ser, quiero ser como usted. Si tú vistas Perú, vas a ir, de todas maneras. Quiero ser como usted, de viajar por el mundo. Por supuesto. A ver si estoy diciendo, José, mañana 96, viajero. mañana es tu apellido. Sí, se pronuncia mañana. Mañana es como deseo, deseo. Y tú la has castellanizado a mañana. Porque mucha gente, bueno, no era porque quería, mucha gente me decía, José, mañana. Incluso algunos decían, José Chumoro, aquí en clase, en la universidad. Algunos profesores me dicen, José Chumoro, como la ñ tampoco está en inglés, algunos me dicen, José Manana, me quiero como que, ok. Oh, es verdad, es una letra, es una letra que en el extranjero no se conoce, entonces es complicado, claro. Sí, sí. Bueno, escúchame, y la gente en Guinea Ecuatorial tiene apellidos como García, Pérez, Norris. no, no, no. Lo único que cogimos es el nombre, José, ya está. Ahora lo que sigue es apellidos, sí, apellidos nuestros. Oh, mira tú. Pero, eh, la colonización española llevó españoles, que algunos se casaron con locales, pero no fue mucho parece, no fue, no se integraron mucho. No, no se integraron mucho, no se integraron mucho. Qué curioso eso, mira tú. A ver, vamos a ver. Cuervo, dice, José, mañana, ¿por qué los youtubers del mundo se enfocan solo en México y repetir los mismos videos de México? Estás equivocado, totalmente equivocado. No, no se enfocan, los youtubers del mundo se enfocan, yo enfoco mi canal en Latinoamérica, eh, bueno, eh, respondiéndole un poco, yo enfoco mi canal en toda Latinoamérica, porque mi sueño es ser, eh, un vlogger en el futuro, y mucho en México, porque México, uno, es el país que más nos ha llegado, entonces, si es el país que más nos ha llegado, entonces, tenemos más noción en México, no vas a dejar un país, eh, solo porque muchos youtubers hablan de ello, muchos youtubers también hacen podcast, y otros siguen haciendo podcast. Este señor Cuervo Sagrado de Plata es, le gusta, es incisivo, él pregunta si, tiene un tema muy particular para preguntarle a México. ¿Vendrá a México? Sí, vendrá a México, vendrá a México. Pero por supuesto, ¿cómo no vas a, por qué no conocer México? Es que hay muchos, hay muchos latinoamericanos que están un poquito obsesionados en que uno no puede querer su país, sino que solo cree que le quiere sacar un beneficio económico, no, no les da, porque probablemente ellos tengan esa intención en su vida, de sacar solo beneficio económico en la vida, y no de querer amar y entender y conocer y aprender y admirar alguna otra cultura diferente. Entonces, ellos se proyectan con nosotros cuando están totalmente equivocados. Es cierto, te has dado cuenta, es que es un problema en internet. Y yo quiero que todo el mundo hable de Guinea, te digo, yo encantadísimo que la gente hable, porque cuando tu país es tendencia, ese turismo con el que vive México se sube. Por supuesto, claro. Me gustaría que la gente hable de Guinea, que todos hablen de Guinea, me gustaría, te digo. Pero bueno, es parte de tu trabajo como youtuber, pero claro, primero tienes que ir a Guinea, porque si estás en Malasia, va a ser bien complicado. Sí, es más complicado aquí. Fiat Pocl pregunta, ¿puedes preguntarle si hay contenido cultural y educativo científico en Guinea, por parte de Latinoamérica? Tienes mucho contenido, como sabrás. Bueno, nosotros los jóvenes de Guinea somos los que nos hemos dado cuenta que el país se puede vender y abrir turismo. Entonces, lo que pasa ahora es que todos los youtubers, o todos los jóvenes que tienen esa mentalidad de hacer que se conozca Guinea, todos estamos fuera. Entonces, lo que intentamos hacer ahora es que cuando nos toque la oportunidad de volver a nuestro país, ya sabemos qué enfocar, qué enseñaros, y así lo vamos a hacer. Lo que os quiero decir en conclusión es que el año que viene, cuando ya esté en Guinea, todo este contenido lo vais a tener en mi canal u otro canal, ¿vale? Pero voy a trabajar en eso. Es mi deber. Vamos a volver a poner tu canal para que lo, yo lo puse al comienzo, pero vamos a volver a ponerlo para que la gente, porque han llegado más personas que no han estado en antes, para que lo puedan ver, para que se puedan suscribir, que eso es lo más importante, para poder continuar haciendo este trabajo, porque sin personas no podemos hacer nosotros nuestro trabajo. Y necesitan personas. Ahí está, usted se puede suscribir, José, mañana 96, le sale automáticamente, porque cuando, yo creo que cuando un canal ya tiene más de 10 mil suscriptores, y ahí sí te sale, cuando hay menos de 10 mil, ya no sale tanto cuando uno al buscador, en cambio a ti, a mí me salió el toque, ¿no? Ahí pueden ver ustedes todos los, para que se suscriban al canal. A ver, vamos a empezar, otra preguntita más por acá, y te puse, ¿son fanáticos del fútbol? Guau, guau, somos fanáticos, fanáticos, fanáticos del fútbol. Pero lo que pasa es que nuestra selección no nos da mucha alegría, pero somos fanáticos del fútbol. ¿Han participado en alguna mundial? No, solo Copa de África. Copa de Juegos Olímpicos. Más vale. Ah, pero ahí también tienen que clasificar, ahí tienen que clasificar también, no es que todos entran. Sí, nos hemos clasificado este año. Las dos veces que habíamos estado, era porque éramos el anfitrión. Oh, o sea, no importaba si perdíamos, sí. Claro, han sido anfitriones de la Copa África, en Miratón. O sea, tienen buena infraestructura, buenos estadios. Sí, tenemos. Claro, claro. Somos un pequeño país, muy bonito, con una tranquilidad. Hay un baile típico en Guinea Ecuatorial, ¿cómo se llama? Baile típico. Hay baile típico, sí. Hay en bolaza. Bolaza. Bolaza, en bolaza, es demasiado. Lo que pasa es que en Guinea, cuando la gente habla de Guinea Ecuatorial, no sé cómo está en otros países, pero nosotros, cuando alguien nos hace una pregunta sobre Guinea Ecuatorial, es que estamos hablando de las etnias. Cada etnia es un mundo. O sea, tú, yo te voy a hablar como fan, te voy a hablar de bolaza, está también, hay otros bailes ahí, que no se me veía el nombre ahora mismo. Ay, cómo se nota que he estado cuatro, casi cinco años en mi país. Este es el bolaza. Ese es, no, ese es el bolaza. Sí, el bolaza. ¿Cuál es bolaza este? Sí, ahí está el bolaza. Mi pregunta es, en ese sentido, nosotros en el Perú, tenemos bailes, bailes como los que acabo de ver ahorita, tradicionales, locales, digamos, americano, en este caso es americanos. Ustedes tienen estos bailes, yo puedo distinguir por el, por el, cómo se ha visto, por la cantidad de cuerpo descubierto, por los implementos que utilizan para el vestimiento, es algo africano. Pero, ustedes tienen algún tra, a una danza que sea hispano, guineo, ecuatoriana, porque, por ejemplo, nosotros tenemos, la marinera es una danza que tiene que ver con Europa, y que tiene que ver con América. Tenemos también danzas nativas americanas, ¿no? Que es el guayla, es el guayno, y un montón de danzas de la selva, y qué sé yo, aparte, distintas, hay un montón. Pero también tenemos una que es de los hispanos, en, digamos, la fusión, no de los hispanos en Perú, de la fusión de lo hispano con lo peruano. ¿Existe eso en Guinea Ecuatorial? A ver, y hay algo que, bueno, te voy a decir una cosa, lo de España, desde el momento que les echamos la cultura hispana, ya no ha entrado mucho. Entonces, no se quejen, no se quejen, porque los abandonan, pues, papito. Claro. Ahí está la vaina. A ver, es que, es que, no, es que España, de, si quisiese ayudarnos de una forma, no, no tiene que ayudar, nadie ayuda a nadie, pero si les dice que no, te van a decir que no, pues. Sí, entonces nosotros, lo que, los bailes que intentamos coger, son de nuestros países vecinos. Claro, claro. Y lo mezclamos a los nuestros. Por ejemplo, tenemos un baile ahora que se llama Chimbala. Eh. Y es un baile que, sí, es un baile que hemos cogido de un, de un dominicano. Oh, man, ahí está. Chimbala. Si aquí hay un video que pone, va, como, ahí sí se baila, ya, ese también es un video donde se baila. Eso y esa, ahí está. Esto, esto más o menos podría ser como la marinera, o como, porque, o como el, cómo se llama esto en Chile, la cueca, ¿no? Que son ya, digamos, de otros países colonizados porque tenemos un vínculo, y ahí viene, la República Dominicana tiene un vínculo también con ustedes. Ah, mira, Chimbala, y es algo nuevo. Sí, es algo nuevo. Claro. El estilo del baile es nuestro, el nombre es de República Dominicana, el tipo de música también, de la República Dominicana. Claro. Ahí, por su, por su, este, su connotación, no sé si era para la connotación, pero por su origen africano, tiene también vínculos ustedes especiales con República Dominicana, con Colombia, ¿no? Con Cuba. Sí, sí, con Cuba, mucho más con Cuba. Claro, con Cuba, claro. Pero con Cuba es solamente la parte cultural, ¿no? Porque la parte política no se la recomiendo mucho, ¿o sí? Sí, no, 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 tú de qué, no, tú, no te pregunto nada personal en ese sentido, mejor, pero la República, Guinea Ecuatorial es una república y el gobierno es de derecha, de izquierda. No, en Guinea no tenemos derecha ni izquierda, así como te lo cuento. ¿Qué cosa hay? ¿Centro? No sé, izquierda, izquierda, derecha, a ver, el gobierno nuestro, yo creo que es más totalitario, ¿no? Como se suele decir. Ah, dictadura, ya, pero no, por eso sospechado, acá también, no creas, acá también estamos por el estilo, y el domingo, quién sabe, va a ser peor, pero escúchame, pero esa dictadura totalitaria es enfocada en el empresariado o en las poblaciones vulnerables, en los ricos o en los pobres, ¿a dónde se va? Yo creo que es mentira, porque todos mienten. Todos los políticos, fíjate, ¿no? No, yo, yo creo que más, por, obviamente, por los ricos. Ah, entonces es de derecha. Claro, sí, es la manera. Pero en Guinea, si hablas, si hablas a alguien de izquierda, de derecha, seguro te quiere mirando como, ¿qué idioma estará hablando de ese señor? Oh, mira tú. No, sospecho que la situación democrática es peor que la de Latinoamérica. Latinoamérica es una porquería, es la democracia en Latinoamérica casi no existe. No, pero al menos... ¿Es aún peor o estoy hablando tonteras? Yo creo que en Latinoamérica me gusta más, tienen voz, o sea, pueden hacer, pueden hacerlo. Quejarse. Quejarse. Y es como que, Guinea no. Guinea ni se quejan, ni nada, todo hay que dejarlo así. Por eso que la... Es una dictadura. Por eso nuestros padres... ¿Es militar o no es militar? Es militar. Nuestros padres nos enseñan desde pequeño, la vida, nunca hable de política. De hecho, cuando mis padres supieron que yo hacía contenido en YouTube, lo primero, bueno, lo primero que mi papá me dijo, porque mi mamá no sabe que soy youtuber, aún no se lo he dicho. Lo primero que mi mamá, mi papá me dijo es, no hables de política, o sea, es como que desde niño te lo vienen diciendo y te queda como que ya, ya no te interesa la parte de la política. Por eso yo, en mi canal siempre digo, chicos, todas las preguntas menos de política, porque no... ¿Prefieres que dejemos el tema ahí o te puedo hacer un par de preguntas más de ese tema? Es que no tengo respuestas. Ah, ya no las va perfecto. no, no intentamos. ¿Tus papás nacieron cuando Guinea Ecuatorial pertenecía todavía a España? Sí, 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 mis padres, de hecho, sufrieron mucho del presidente pasado, que estaba, Guinea Ecuatorial estaba en una especie de dictadura, entonces sufrieron muchísimo. De hecho, desde ese momento ellos prefieren, han preferido que todos sus hijos no sepamos de las cosas de la política y la verdad es que, no sé, a veces quiero preguntarle a mi padre muchas cosas, pero como yo sé cómo me va a tener respondiendo, prefiero no hacerle ninguna sola pregunta. Por eso a mi mamá no le he contado nada. Yo quiero intentar, no sé, si algún día ganase la placa de YouTube, volver a casa, enseñarla más o menos que, mira, eso es lo que yo estaba haciendo en Internet, yo sé que lo primero que me va a decir es, tú ya hablas de política, no, es que, entonces, en ese sentido, sí se parecen a Cuba, porque en Cuba es así. O sea, es la región de Cuba, ¿no? Pero en Cuba ya está cambiando, ya está cambiando y todo el tema, y yo estoy totalmente convencido de que eso va a cambiar en Guinea Ecuatorial, porque si hay Internet y está abierto, eso va a ir cambiando. Por supuesto que todo tiene su proceso, todo tiene su maduración, y no todos los países es igual, ¿no? Hay un tema cultural ahí, qué sé yo, que puede ser que detenga un poquito más el asunto, porque es un país, pues, una isla con continente, hablan ustedes diferentes idiomas, eso hace que demore un poquito más, me da la sensación, y sobre todo, que todo es muy reciente, ¿no? Nosotros hablamos, si yo imagínate, en el Perú tiene 200 años de independencia, muchos países latinoamericanos, 200 años de independencia, y todavía hay gente que cree que los problemas de hoy son causados por hace 200 años, ¿no? Entonces, digamos que, imagínate cómo será usted que son 30, 40 años recién, ¿no? ¿Cuál es la religión que se profesa principalmente en Guinea Ecuatorial? El cristianismo. Ah, ya, cristianismo católico. Creo que es 95%, cristianismo, bueno, antes había cristianismo católico, luego llegaron los protestantes, la verdad es que, el tema de la religión en Guinea, es un tema un poco, un poco complejo, porque no se sabe realmente, que, por qué, de tantas iglesias, ¿no? Hay muchísimas, incluso nigerianos. Protestantes, principalmente protestantes. Sí, hay más protestantes ahora, no hay muchos musulmanes. Pero hay musulmanes también, claro. Sí, hay, hay. Claro. Muy bien, a ver, entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo va el COVID en Guinea Ecuatorial? Bueno, el país está bloqueado en algunas partes, se acaba de abrir la capital, hubo muchos casos de COVID, y luego el gobierno decidió cerrar el país, por completo. Entonces, acaban de salir, algunas ciudades acaban de salir, de este confinamiento, y luego ya empiezan a ir a clase. Llevaban tres meses que no iban a clase. Mira tú. Escúchame, ¿tú sabes lo que es El Chavo del Ocho? Sí, conozco al... ¿Pero lo has conocido ahora o cuando eras niño? Lo he conocido cuando era niño. ¿Lo daban en la televisión? Sí, lo daban en la televisión. Ah, mira tú, claro, claro. ¿Y qué telenovelas te acuerdas cuando eras niño que veías? ¿Qué viste? Los Plateados, La Viola del Blanco, Amarte Así, La Casa de Al Lado, ¿me acuerdo? Claro, claro, claro. ¿Y alguna telenovela o película que no sea mexicana, pero, por ejemplo, Argentina, peruana, colombiana, también dan en Guinea Ecuatorial, o exclusivamente mexicano? También colombiana, o sea, colombiana y mexicana. Y mexicana, Argentina no. En Argentina, lo que hemos consumido mucho de Argentina es el fútbol. Oh, bueno, claro, claro. ¿Y rock argentino? Rock argentino, lo traen los españoles, pero no es que nos guste. O sea, vas al Centro Cultural a mirarlo, pero no es que te guste. Soda Stereo, por ejemplo, ¿no conoces? Soda Stereo. No. Monja. Qué raro que alguien que hable español no sepa Stereo. A ver, tal vez, tal vez, si veo un vídeo, tal vez. Ay, ay. Es otro problema, que nosotros vemos muchas cosas, pero no conocemos. No, claro, claro. Porque la parte de las películas... Yo me estoy riendo, no me burlo mucho, pero disculpe usted por eso. No, no, no. O sea, no pasa nada. O sea, es normal, es normal. Nosotros, incluso, hay montones de películas que hemos visto, de las 100 películas que ha visto un guineano, te digo que el de las 100 no conoce al director. Ya, claro, claro. No nos interesa mucho. Es como que recuerda la película, sacas, pones otra. ¿No quieres saber? ¿Quieres ser director? José, va a entrar en ese momento alguien que tiene un nombre muy parecido al tuyo, pero se llama Josélo, y te quiere hacer unas preguntas. Adelante, Josélo, bienvenido. Ok, Josélo. Caballero, nos escuchas. Josélo. Hola, hola. Caballero, ¿cómo está usted? Bien. Díganos, ¿de qué parte de la hermosísima Latinoamérica es usted? De Chile, de la capital Santiago. Eso, muy bien. Caballero, su pregunta para José mañana. Yo tengo una pregunta. Yo sé que hay dos etnias súper fuertes en Guinea Ecuatorial, y con diferentes idiomas. Lo que quiero saber yo, que hay una que se impone sobre la otra, y la que se impone es la que tiene mayor cantidad de gente, y cuál se lleva mejor con la otra, o se lleva los dos mal. Has dicho dos etnias, una grande, que es la mía, que es fan, y la otra, que bueno, sería la segunda, que son los boobies. Si nos llevamos mal, ¿no? Sí. Sí, actualmente, ya no que nos llevemos mal, anteriormente sí. Lo que pasa es que cuando llega el momento de la esclavitud en África, los españoles lo que hacen es ir a coger a gente en la parte continental, que es en el interior, que éramos nosotros, los fan, nos cogen ahí y nos llevan a la isla, nos llevan a Bioco, que es donde se encontraban los boobies. ¿Y qué pasa? Los boobies son los que trabajaban como meseras, amas de, ¿cómo se suele decir? Amas de casa, las que limpiaban las casas y tal, y a los fans, nos dejaban trabajar en las fincas, y también cargarles a ellos, ¿vale? Como reyes que eran en aquel entonces. Entonces, cuando los españoles salen, los fans no regresan a la parte continental, se quedan en Bioco a vivir, y los boobies empiezan a sentir que les estamos invadiendo. O sea, es como que todos somos guineanos, pero sienten que la isla era de ellos. Pero eso hace muchísimos años y ya no se nota tanto. Sí que había mucho odio anteriormente, pero ya no. Así es la cosa. Ok. Una pregunta entre medio. Antes, José, para no olvidarnos del público. ¿Desde cuándo tienen acceso masivo a internet y por qué no lo tenían antes? No. Es muy difícil que una persona que no sabe de internet apueste por internet. Yo creo que en internet, si en Guinea se habla de internet ahora, es porque los países, no, ¿cómo se suele decir? Hay una palabra ahí que se me escapa. Los países, otros países nos han obligado a tener internet porque necesitan hacer conferencias y un montón de cosas. Por ejemplo, el internet llega 2010. 2010 que se empieza a contar que hay muchísima gente que consume internet. A partir de 2010, tenemos 2010 a la vuelta de la esquina. De 2010 bajando, no se hablaba de internet. O sea, sí, o sea, quiero decir, desde el siglo XXI, hemos tenido que pasar, desde el siglo XXI, hemos tenido que pasar 10 años para tener internet. En el siglo XXI. ¿Y eso ha sido sospecho yo por una dictadura militar que no permitía que la gente se comunicara? Eso mismo. O sea, ahora, ahora mismo, cuando la gente empieza a tener internet, lo están pasando, bueno, mejor. Ahora mismo, el costo está alto, mucha gente no sabe qué es el internet, muchos no saben qué es un celular de alta tecnología. O sea, seguimos, seguimos, seguimos viviendo. ¿Cuánto cuesta mensual internet en tu casa? Wow. Se está hablando de algo de 180 dólares, por ahí. O sea, es un lujo, solamente para un grupo de gente. Y eso es. ¿Y tu celular que tenga internet, cuánto te cuesta mensual? El celular puede ser a B30 GB, 30 GB estaría a los 68 dólares. La verdad es que es demasiado caro el internet. Y con lo que ofrecen, porque ofrecen, digamos, ¿cuánto? Un megabyte por segundo. Eso es es muy pobre. Bueno, una persona como yo que sabe lo que es el internet actualmente, eso no me ayudaría a trabajar como youtuber en Guinea, pero tengo que ponerlo en Guinea. Sí, sí. Adelante, adelante. Oye, José, el petróleo que sacan en Guinea Ecuatorial, ¿qué empresa sabe? ¿Qué país es el que está haciendo la extracción? Piñera, creo. Está Estados Unidos, actualmente está Rusia. ¿También Rusia? Sí, Rusia acaba de entrar y creo que es el que va a explotar, va a refinar el petróleo en la parte continental, como se ha descubierto un pozo. Entonces, entra Rusia esta vez. ¿Y tú conoces lo que significa la calidad del petróleo? ¿Es petróleo fuerte o suave? ¿El tipo de petróleo? Ah, no, bueno, no sé, no tengo esa información, todavía no la he leído. Lo que pasa es que hay petróleo que el fuerte que el pesado, ese petróleo cuesta más refinarlo. Entonces, las refinerías tienen que ser especializadas, como la planta que compró Álmelo en Estados Unidos, ese es para petróleo pesado. Hace poco lo han descubierto el petróleo, no hace muchos años. Una preguntita más doméstica, Alejandra, Patricia te pregunta, ¿estás soltero o casado o con pareja? No, tengo una pareja, tengo una novia. Tienes una pareja. ¿En Malasia o en Guinea Ecuatorial? Sí, en Malasia. Ok. ¿Y es de Malasia ella? No, no, es de Guinea Ecuatorial. Ah, juntos se han ido a Guinea Ecuatorial. ¿Es con la chica que sales en los videos? Ah, no, 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 la chica que sale en los videos es mi amiga. Nos hemos conocido aquí. Oh, mira. Ah, pero desgraciadamente ya se va. Oh, mejor no hablemos de eso entonces. Sí, sí. No hablemos de cosas tristes. No hablemos de cosas tristes. Oye, José, la sociedad en Guinea Ecuatorial es clasista o un poco racista por la etnia? No, 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 no somos, no somos, no somos racistas. De hecho, una de las cosas, no que me moleste, a ver, Dios, en mi opinión, ¿vale? Odio que se vea a los europeos como dioses en mi país. ¿Vale? Les amamos demasiado. En serio. Es, es como, les vemos como gente de otro mundo, de otro mundo son, pero no, no de otro mundo, están en el planeta Tierra. No sé, les vemos como si de verdad a un guineano le dijeran que el europeo es Dios, creería que es Dios. Les tenemos muy arriba. Nosotros consideramos primero al europeo que al propio hermano. ¿Tú crees que eso es un tema religioso o qué? Yo sí creo que lo supieron hacer la jugada, ¿vale? En la colonización supieron hacer la jugada. Yo creo que entra la religión en ese punto. Y la colonización en Guinea Ecuatorial no ha sido hace 500 años, ¿ah? Ha sido muchísimo después. Lo cual es mucho más jodido. Pero así es, pues así es el asunto. José, yo leí. Adelante, José, siéntese libre de preguntar todo lo que quieras. Hoy día es la oportunidad, hoy día naces como youtuber, José, yo leí un reportaje de que las personas que tienen el petróleo, o sea, los dueños de Guinea del petróleo, se están quedando con todo el dinero y no están como repartiendo las ganancias del petróleo en la gente por el estado que tienen como una dictadura. y se ve mucho ahora, mucho clasismo en la capital, que ellos están haciendo como grandes inversiones de terreno y están construyendo muchos edificios y están tratando de llevar como un turismo y inversión extranjera en esa parte. Ahí en esa parte está llegando mucha inversión china o la está haciendo solamente el estado? La inversión ahora mismo está llegando mucha inversión china. No, lo del clasismo sí que hay, no es algo que te puedan mentir, hay, 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 pero como todos los países intentamos ir mejorando, ¿no? Ahora mismo se está peleando fuertemente con la corrupción para que se pueda disminuir porque terminar no puede terminar. es muy difícil, pero hay mucha inversión china que me da miedo. Inversión china hay mucho, pero eso es bueno la inversión china, ¿o no? No, lo que pasa es que yo tengo entendido que los chinos están prestando mucho dinero y haciendo obras, pero los mismos chinos la están construyendo, como que dicen yo te presto el dinero, te construyo, te armo todo y después te voy cobrando de a poco y te voy trayendo mis cosas, mis productos, chinos, están empezando a llegar como muchos productos chinos y están como matando el mercado interno. Muy bien, a ver, vamos a hacerle una preguntita, perdón, vamos a entrar también, ya está adentro, Adrián Pulido y Eulogio, bienvenidos. Adrián, cuéntanos tu pregunta para José. Buenas noches, José Mañanas, Roberto, Eulogio y José, ¿cómo estás? Se ve que José mañana es bien a todo dar. Sí. Bueno, le quiero hacer una pregunta, ¿qué es lo que a él le impacta o conoce más de la ciudad del país de México? ¿Quieres que? Ok, vamos a hablar de México. Bueno, México, el tiempo que llevo reaccionando a México, sé que tiene más de 124 millones de habitantes, se metió en la Segunda Guerra Mundial por culpa de Estados Unidos, que Alemania le rompió, bueno, le explotó dos barcos de petróleo, lo que dejaría que México entre en la Segunda Guerra Mundial porque pidió que Alemania pagase esos barcos y Alemania dijo que no porque Alemania pensó que los barcos eran de Estados Unidos. También sé que tenéis 32 estados, pero me gusta más el estado de Aguascalientes, no sé, tengo muchas ganas de llegar a Aguascalientes. Aguascalientes es una ciudad muy limpia donde se dan el pase uno y uno. José Mañana, ¿has comido en tu país tacos? No, en mi país no, he comido tacos aquí en Malasia y cuando subí el video a mi canal de YouTube me dijeron que no eran tacos, me quedé mal porque yo tenía la ilusión de probar unos tacos, entonces cuando me dicen que no son tacos me quedo ahí muerto, como que tengo que viajar a México para comer tacos originales y la verdad no lo sabía. Oye José, una pregunta para que también los demás tengamos el rol. en este, allá en tu país al aguacate se le conoce aguacate o palta sin tirar este... La bruta que me hacen muchos seguidores míos. No, es aguacate, siempre digo que es aguacate, no es palta. Se ganaron muerto. Es aguacate, es aguacate. Vamos a poner... Avocado no dicen, avocado. No, decimos aguacate. Ah, y otra cosa que te quería decir de la historia de México es que México perdió Texas, Baja California cuando Estados Unidos le quitó sus tierras. No sé si vais a volver a recuperar esas tierras, pero... Alta California. Alta California. José, ¿has probado tequila? No, no, pero quiero hacer un challenge a México para probar tequila. Aquí tengo uno, José, que dejas cierto. Estoy bien. Y la pregunta absurda, ¿ha probado Pisco? Sí, pero... Yo sería que sí, ¿no? Es que sí, es cierto. Muy bien, a ver, quédense ahí, Adrián, igual que José, en algún momento pueden preguntarlo, pero vamos a darle un turno ahora para Eulogio. Eulogio, Adrián, le voy a invitar las preguntas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, Eulogio. Hola. Buenas noches, José, un saludo desde Lima, desde Lima, Perú. Sí, Lima, Perú. Un poquitito entrando a la política de tu país, ¿qué opinión tienes a favor o en contra de la vida política de Teodoro o Bián? O sea, ¿cuál es mi opinión sobre la política? Lo conoces, claro, políticamente, ¿lo ves un político que hizo cosas buenas por el país o hizo cosas malas? ¿Qué te parece? ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿O no lo conoces al amigo? Conocer no le conozco, ¿vale? Como te había dicho, no tengo mucha información sobre la política. Lo único que sé es que el tiempo que llevo viviendo en Guinea, me parece que todo ese grupo no han sabido trabajar, ¿vale? No el presidente, porque cuando se habla de... Yo creo que el problema del presidente de Guinea es que no ha aplicado mucho a las personas que han hecho malas cosas y es mi problema con él, ¿vale? Yo no tengo ningún problema, o sea, mi problema es que tenía que aplicar a toda esa gente que han trabajado mal para que terminara en la cárcel. Es lo único que yo... Porque se sabe los que trabajan mal, entonces, si ya les conocen, ¿por qué no castigarles? Correcto. Y mi otra consulta es, ¿cómo sí te animaste a ser youtuber? ¿Cuál fue el momento decisivo en tu vida? Y dices, voy a ponerme una cámara, un micrófono y voy a empezar a hablar al mundo. A ver, mi vida de YouTube empezó la rameante, ¿vale? Yo tenía... Yo ya tenía amigos latinos, ¿vale? Y seguía otro youtuber también que hacían viajes a Latinoamérica, pero yo no tenía posibilidad de llegar a Latinoamérica, pero hay dos puntos en YouTube para mí. Hay una parte que es, quiero hacer que se conozca mi país y hay una parte, viajar a Latinoamérica. Entonces, si tú quieres mezclar esas dos partes, planteate una buena estrategia y la estrategia ha sido conocer Latinoamérica y enseñaros mi país y así viajar a Latinoamérica para luego compararlo con mi país. Esa parte sí es la más difícil, pero así me... Así empecé a hacer vídeos, empecé a hacer vídeos con vídeos de Latinoamérica, enseñando a la gente cómo es Gine Ecuatorial. La verdad es que no supe que iba a tener éxito, tenía mucho lo de racismo, que iba a ser discriminado en la comunidad, que me iban a... No iba a recibir el amor que estoy recibiendo. Pensaba que solo era empezar y ya está, porque nadie me iba a apoyar, pero llegaron muchísimos latinos y me dieron otra versión que yo tenía sobre los latinoamericanos, que violentos, narcotráfico, no sé qué. Entonces, cuando llegan, te das cuenta que no, en todos los países hay gente buena, hay gente mala. Y la gente me pregunta siempre qué es lo bueno de Latinoamérica. Yo digo que son las personas, antes de cualquier cosa, los latinos me han dado ese amor que cualquier persona necesitaría que no sea de Latinoamérica, ¿sabéis? Correcto. Y mi última pregunta es para ya darle el paso a mi otro compañero. Cuando te paraste por primera vez ante la cámara, ¿sentiste mucha vergüenza o ya eras una persona con mucha, eras muy suelto? ¿Y cómo lo combatiste? En caso de sentir vergüenza, ¿cómo lo combatiste? O sea, ¿cómo luchaste contra la vergüenza al público? ¿Qué tips le darías a alguien que quiera ser YouTube, para combatir esa vergüenza, ese miedo escénico al público? Ok. Cuando yo empecé a YouTube, estaba viendo los videos, estaba revisando los videos que hacía hace dos años y te digo que no es tan comparado con lo que hago. Me sentía atado, mucha vergüenza, ¿sabes? Pero yo siempre digo a la gente que quieren empezar su carrera en YouTube es que empiecen. La vergüenza irá saliendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Por ejemplo, si queréis mirar los videos de Roberto hace dos años, vais a ver que ahora mismo ha cambiado demasiado. Ya no es el mismo Roberto de hace dos años y vais a notar que ahora él es más dinámico, controla la situación, pero si tú no empiezas, no sabrás si puedes mejorar, porque cada día el mundo de la misma forma que va evolucionando cada día, nosotros también vamos aprendiendo cada día y nos vamos haciendo mejores personas o hacer mejor las cosas que estamos haciendo. Hace unos cuantos años decía que que miedo incluso no conocía mucho sobre la historia de Latinoamérica, pero hoy en día de estar tanto tiempo haciendo ese tipo de videos, me he quedado con ello. Ya te animo a que empieces, es lo más importante. Perfecto, antes que pase la siguiente persona a hacer preguntas, Ed Campbell tiene una pregunta, José, en Guinea Ecuatorial ¿permiten grabar en la calle con tu cámara? ¿Tú puedes grabar, tomar fotos? Sí, sí, el problema que han tenido muchos turistas que han sido censurados que les han dicho mira, no grabéis aquí, es que no puedes ir con una persona que no que no sabe cosas de Guinea. Hay lugares, por ejemplo, una casa presidencial o donde frecuenta el presidente, sabes muy bien que si haces una foto, no sé cómo es en vuestros países, pero en mi país pueden pensar cualquier cosa. Entonces, si es un lugar público o tú vas y haces una foto en el mercado, la verdad es que lo primero que van a pensar es que quieres hacer un artículo hablando mal al gobierno. Entonces, no sé, es África, no sé, cuando se habla de Guinea también tienes que entender que es África, no solo es Guinea Ecuatorial. La libertad de expresión en África es un problema. Ningún gobierno quiere que se hable mal de su país. Entonces, cuando ven haciendo ese tipo de fotos, ellos empiezan a como que quieren quitarte el móvil, quieren quitarte la cámara, pero te digo, en los lugares turísticos nadie, absolutamente nadie te va a quitar la cámara por hacer una foto. Hubo un mexicano que se fue a Guinea Ecuatorial, lo siento, y este señor se fue porque después de ver mis vídeos me pidió que le ayudara, le ayudé, llegó a Guinea Ecuatorial. Iba con ese miedo de todo lo que había visto en Badabum, en otros canales que hablaban mal a Guinea Ecuatorial. y cuando estuvo a punto, bueno, se quedó ahí por la pandemia y me dijo, José, Guinea es el mejor país que he conocido en toda mi vida. Yo estaba caminando por las calles de Guinea Ecuatorial con mi celular y nadie me robó y nadie me atracó y nadie me hizo nada. Incluso la policía cuando venía no me preguntaba documentos ni nada. Mientras que no hagas algo fuera de lo común de Guinea Ecuatorial, que por eso hice un video, hay un video en YouTube, cosas que no hay que hacer en Guinea Ecuatorial, podéis buscarlo en YouTube. Entonces, ahí intento dar consejo a la gente para que no se metan en problemas porque hay cosas que tal vez en tu país sean normales y que en otros países no sean normales. Por ejemplo, en México, yo ya no puedo decir a alguien, mira, te voy a coger porque yo sé lo que le va a venir a la mente. O sea, tenemos que ir sabiendo qué es lo que se puede hacer en un país o decir y qué no, ¿vale? Entonces, se permite grabar en conclusión. Perfecto, muy bien. Ahora es el turno del pack enlatado. Caballero, por favor, bienvenido a sus preguntas. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarte qué tan público es la oposición a los proyectos y a la inversión china en tu país porque sé que el esquema de inversión china en muchos países en vías de desarrollo es básicamente ellos te prestan el dinero pero tu país tiene que contratar una empresa china para hacerlo, contratar empleados chinos que traen desde China y al final si no puedes pagar por el préstamo se quedan con infraestructura local a 90 años. Entonces, ¿hay un movimiento de la gente local para oponerse a esto o está mucho más aceptado que en otros lados como en Sri Lanka? Bueno, la inversión china está muy... está... Bueno, se puede notar mucho la inversión china en Guinea Ecuatorial pero yo... Guinea Ecuatorial tiene buenas relaciones con China entonces hubo un proyecto donde se construía la ciudad de La Paz y había mucha inversión de parte de Guinea Ecuatorial para construir esa ciudad. Llamaron a empresas chinas que lo hicieron, hicieron muy bien su trabajo y ahora como que China está también invirtiendo en Guinea Ecuatorial pero ya todos nosotros ya sabemos que en China se suele quedar con las cosas en caso que no le paguéis. Se quedó con el aeropuerto de... ¿qué país fue también? En Sri Lanka. Ah, se quedó con el aeropuerto, ¿no? También un puerto allí. Y en... Creo que fue en... En Pakistán también. Yo creo que nuestro presidente lo tiene presente, sabe que China actúa así y que todo lo que le va prestando obviamente todas las inversiones de China se lo va a devolver, ¿sabes? No, en esa parte por el momento no es una preocupación para nosotros en Guinea porque lo que queremos es que si llega la inversión china está bien y aparte de mirar qué es lo que gana después porque somos un país que necesitamos estar actualizados y para estar actualizados necesitamos una parte de la tecnología de China, ¿entiendes? Por ejemplo, si nosotros tenemos electricidad porque nosotros no teníamos electricidad a partir del año 2000 no teníamos buena electricidad, luego China vino hizo lo de la central hidráulica en la parte continental y ahora al menos la gente está disfrutando de una electricidad en los pueblos que era difícil tener electricidad ahí en aquel entonces. Entonces, muy aparte de ir mirando todo eso de si China va a conseguir algo después también hay que mirar cómo el pueblo está quedando, ¿no? Porque yo creo que es lo que pretende el presidente que el pueblo deje de sufrir porque hemos sufrido bastante, ¿sabes? Yo en comparación a lo que veo otros países Guinea Ecuatorial ha sufrido bastante y seguimos sufriendo porque el tema de internet, como te he dicho, incluso sigue habiendo problemas de la luz. Los chinos están llevando empresas para que se fabriquen móviles en Guinea. Son cosas que no veíamos antes. Qué bueno. Una pregunta entre medio, de ahí continúa para no perder el hilo de lo que están preguntando los suscriptores. Victorino pregunta ¿qué embajadas hispanoamericanas hay allá? ¿Todas? No creo. No, todas no. todas no. Está Venezuela. Sí, está Venezuela. Bueno, Cuba. Cuba, sí, Cuba está. Brasil está, pero no es hispano, pero vamos a poner ahí. Brasil está. Creo que Ecuador, no, no, Bolivia. 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 Sí, Bolivia. Claro, entonces quiere decir que la dictadura es comunista, pues. Claro, si está Venezuela, si está... Venezuela, Cuba. Cuba, ya está de frente, claro. También está España. Y Bolivia. España tiene que tener todo un tema. México, si México no está, pues ya te das cuenta que ahí no le gusta mucho el capitalismo. Porque México es un país poderoso, podría tener tranquilamente tenerla, pero claro, no hay nexo. Y estas embajadas, no sé si quizás no lo sepas, pero antes han habido embajadas que han dejado de haber, por ejemplo, antes había embajada chilena y de ahí ya no hay o no sabes eso. No, todavía no lo sé. Es difícil saberlo. A ver, continúe usted, pague el atado. Claro, tenía un par de preguntas más. La siguiente es, ¿cómo se ve a la comunidad LGBTQ en la sociedad ecuatorguineana? Bueno, como yo creo que al principio, no sé, Roberto, ¿te acuerdas que había dejado un matiz? No sé quién hacía la pregunta, que el problema que yo tenía con el presidente es que no aplicaba a los de abajo. O sea, el Guinea Ecuatorial, todo lo que tiene que ver ahí, lo estamos atacando al presidente. Eso es cierto, ¿vale? Es el presidente, pero la población no está preparada. Ahora dentro en la comunidad que me has preguntado, hay una ley que dice que la homosexualidad es legal en Guinea Ecuatorial. ¿Entiendes? Ahora, que la población trate mal a esas personas y es otra cosa. ¿Entiendes? Que la población como que no lo termina de asumir y no es que quiero atacarles, pero hemos crecido en una cultura que es muy difícil que alguien venga a aceptar algo igual. Yo lo acepto porque yo soy un joven que yo estoy con todo el mundo, respeto a todo el mundo, ¿vale? Y he estudiado demasiado. Yo creo que es lo que nos falta mucho en Guinea, la educación. Es claro, es tu juventud la que te hace ver eso porque esto es algo que recién se está conociendo, recién se está enterando. Antes estaba prohibido enterarte. No lo puedes saber, no lo conoces, lo prohíbes, entonces ahí queda, creas. Nosotros vivimos de mucha fantasía, los seres humanos es parte de nuestra vida, es una fantasía, por supuesto, no es todo real, ¿no? Entonces es así, pues es lamentablemente, pero en todo caso, en los estándares africanos es un avance que sea legal, que sea legal. Hay países en África que no, que tienen pena de muerte. Que tienen pena de muerte para el ser homosexual. Sí, Guinea no, incluso Guinea acaba de aprobar la ley de adopción para ellos. ¿Para qué? ¿Para los homosexuales? Sí, que puedan adoptar. Ah, esa sí no te la creo. ¿Cómo así? Esos adelantadísimos, pero uno tiene. Esos adelantadísimos. Sí. Pero uno tiene matrimonio gay en Guinea Ecuatorial. No, matrimonio no, hasta ahora lo que se ha aprobado es que puedan adoptar. Sí. Pero ¿cómo va a haber adopción si no hay matrimonio? No, lo que quizás haya, yo sospecho, es que haya adopción por parte de, por ejemplo, matrimonios gays españoles. Entonces, un matrimonio gay español puede adoptar un niño guineo ecuatoriano. Eso debe ser. Es ese tipo de adopción. Porque no puede haber adopción por menos que un individuo. ponía, el artículo ponía el gobierno aprueba, la sala de congreso aprueba que puede haber, que los, que el matrimonio homosexual puede adoptar. Lo que significa que tal vez lo que me falta es leer si ya está legalizado lo del matrimonio. Lo cual, lo que puede pasar es que tienen un, algo que no sea matrimonio, pero que se le llame de otra manera, como una unión civil o algo así, como se le llama en algunos países. ¿Tú crees? Tal vez. A ver, yo estoy buscando ahorita acá. Matrimonio cotidiano guineo cotidiano. A ver, vamos a ver, voy a pasar acá para leerles toda la información. Ok. Vamos a ver acá. Acabo de encontrar un texto pequeño. Dice, a ver, lo voy a leer con ustedes. La legislación ecuatoguineana no reconoce ni el matrimonio entre personas del mismo sexo ni la unión civil. En consecuencia, no existe reconocimiento a la familia homoparental, desde, de facto, desde la independencia. Ahí está. Diversidad sexual. Esto, digamos, es lo oficial, ¿no? Bueno, oficial de Wikipedia. De Wikipedia. Claro. Que es llenado por personas, ¿no? Legalidad de la homosexualidad. Los actos homosexuales entre adultos por mutuo consentimiento y dentro del ámbito privado, tanto masculino como femenino, los hombres nunca han sido discriminados, perdón, nunca han sido criminalizados por el Código Penal ecuatoguineano. Ni se hace mención en contra de la homosexualidad en ninguna otra ley desde su formación como Estado soberano tras su independencia en 1968. O sea, siempre no han estado en contra. Siempre ha sido un país, claro, yo sospecho por su influencia europea, ¿no? Porque tú vas y le preguntas a alguien del chat, tú le preguntas a alguien de Sudán, tú le preguntas a alguien de Somalia, que no han tenido tanta influencia europea, más bien han tenido influencia de Medio Oriente, por un tema religioso más radical que los europeos, es ahí pena de muerte. Haram total, por supuesto. No, pero ahora el problema es de la población, el gobierno no sabe nada, incluso ellos mismos también tienen el miedo de denunciar, pero si denuncian les escucharán, pero no sé por qué no denuncian. Ahora, discoteca gay, ¿habrá una discoteca gay en Malabo? No, lo que se ha organizado es un acto Miss Gay y se emitió a la televisión nacional. Que es Miss Trans más que Miss Gay, pero claro, usted todavía está en el tema Miss Gay, en el Perú era así, en el Perú hace 30 años era Miss Gay y ganaba un trans, entonces era como ¿qué? Pero claro, es Miss Trans en realidad, pero se entiende, se entiende. Paquellatado, continúe con su pregunta. Claro, quería hacerte la última pregunta, es, ¿cuándo tienes planeado hacer tu viaje a México? sabía que tú y tu amiga Estrella tenían planeado ir antes del corona, entonces, ¿aún tienen planeado su viaje a México y al resto de América Latina? ¿O van a regresar primero a Guinea Ecuatorial y posteriormente lo harán en un tiempo indeterminado en el futuro? Sí, bueno, primero deciros que tal vez ya no viaje con Estrella en los momentos que tenía pensado viajar con ella eran momentos que mi canal de YouTube iba por los cielos, ¿vale? Entonces, ha habido un momento, un bajón de más de seis meses que mi canal de YouTube no ha vuelto a ser como antes, entonces, yo estoy pensando ir solo, ¿vale? Estoy pensando ir solo si los ahorros siempre me permiten. Nosotros tendré que ir antes a Guinea Ecuatorial, luego salir a Guinea Ecuatorial y viajar. Es mi plan. Vale, mucho éxito en eso y eres bienvenido en México. Especialmente en Morelia. Claro, capital del mundo. A ver, a Danilo Álvarez tiene una pregunta para ti que ya la has contestado pero hay que hacer de nuevo porque hay mucha gente que ha entrado después que la contestaste. ¿Por qué? ¿Por qué hablas como si el español no fuera tu idioma materno? Lo mismo pasa con otros guineoecuatorianos que he escuchado. No es el idioma oficial. Cuéntale un tema por qué hay más idiomas. A ver, cuando llegan, Daniel, te respondo, cuando llegan los españoles encuentran que nosotros tenemos nuestras propias lenguas. Entonces, solo usamos el español para comunicarnos con otras etnias o con amigos que no saben hablar nuestras lenguas. Pero yo, cuando me encuentro con un amigo que es de mi etnia, hablamos mi lengua y no hablamos el español como si lo estamos aprendiendo. Lo que pasa es que nosotros los guineanos estamos hablando el español como si queremos pronunciar todas las palabras. No sé, yo veo a la gente de otros países como algo como qué pesado, pesado. Y nosotros decimos pesado. Entonces, cuando nosotros hablamos, se puede notar hasta se puede leer en mis labios cómo voy pronunciando palabra por palabra y parece como si estoy aprendiendo el español. No es así. O sea, que nada, así lo hablamos y no es que lo estemos aprendiendo. De hecho, tú hablas español porque tú has entendido todo lo que yo he dicho en todo momento y yo sé que a veces hago rápido aquí. Entonces, en ningún momento he dicho qué. O sea, tú entiendes todo perfectamente. Sí, vale, os entiendo perfectamente. Claro que sí. Escúchame, una preguntita más. ¿Tú sabes si piden visa para los latinoamericanos visitar Guinea Ecuatorial? Sí, se pide visa. Se pide visa. Puedes conseguir visa en Venezuela, ¿vale? Puedes conseguir visa en Venezuela, en Cuba, en Bolivia. También, ahora mismo se está abriendo un programa, también en España, se está abriendo un programa para tramitar visas online. en internet. Claro, porque si no, no van a poder visitar los latinoamericanos, ¿no? Si la visa, imagínate, ir a Venezuela es carísimo hoy en día porque los boletos de avión son car. Nadie va a ir a Venezuela para, si quiere conocer Guinea Ecuatorial, ir a Venezuela es una complicación, ¿no? España no tanto porque los vuelos bombi a España, pero digamos que, hay una línea aérea guinea ecuatoriana, ¿verdad? La línea aérea de Guinea Ecuatorial. Ceiba intercontinental. ¿Cómo se llama? Intercontinental. Ceiba, Ceiba intercontinental. Oh, Ceiba intercontinental, ah, mira tú. Es una línea, ¿y por qué Ceiba? ¿Qué significa Ceiba? Es el árbol, es el árbol que representa Guinea Ecuatorial. Oh, Epa, mira tú. Y es un árbol, claro, y ahí es nativo de ahí porque, por ejemplo, en Honduras hay una ciudad, la Ceiba, y ese árbol es originario de África, no lo dudo. ¿No? Sí. Ahí está, la Ceiba Internacional, es la línea aérea de Guinea. Ah, mira, no la conocía yo, mira, qué buena línea aérea. Ahí está, Ceiba intercontinental. ¿Y vuela dónde, por ejemplo, a lo más lejano que vuela esta línea aérea? España. Ah, Ah, mira tú, Ceiba. Ahí está. Y dentro de África también porque, mira, tiene buenos aviones. Sí. Pero había antes ecuatorguineana, creo, ¿no? ¿Había una línea aérea así? ¿O no? No, se habla era ecuator, no, era ecuator, era ecuator. Sí, me acuerdo, una línea aérea antigua, claro. Ahí está, mira, tiene cargo, tiene todo. Ahí está el árbol atrás, qué bonito, mira, con el árbol. Sí, y es el árbol que está en el oscuro de la bandera de Guinea Ecuatorial. Eh, ah, bueno, es el árbol nacional, entonces, perfecto. Muy bien, a ver, ahora le toca, Pac, ¿quiere hacer alguna otra pregunta? No, ya que pasé a la siguiente persona, no nos quería decir que me gusta mucho su bandera, tiene verde, blanco y rojo. Igual que la mía. No, no tenés el azul. Bueno, de manera que sí, sí lo tenemos en el escudo. Ay, mira, ya nos estás conociendo a los latinoamericanos como somos de apasionados con los nuestros. No, a ver, lo paso muy bien, soy gente increíble. Está bien, qué chévere. A ver, escúchame, ahora viene Inca Hassler. Inca Hassler, adelante, caballero, bienvenido. Hola, Roberto, buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. Tengo una pregunta para ti, ya que estás en Malasia. Dime, ¿cómo es la vida en Malasia? ¿Cómo te gusta Malasia? Y dinos, ¿cuánto tiempo tienes en Malasia? Cuéntanos de Malasia también, ya que estás viviendo ahí, ¿no? Y tú, como de Guinea Ecuatorial, dime las cositas que te acostumbraste, las cositas que te demoraste en acostumbrarte en Malasia. Bueno, en Malasia no me tengo de acostumbrar, porque desde el primer momento ya no me gustaba el país. Cuando llego aquí, mi primer problema es el idioma, porque yo salgo de un país hispano, y luego tengo que aprender inglés, y todas las clases estaban en inglés. Me tomó siete meses para aprender el idioma, me cambiaron de universidad, la comida de aquí tiene azúcar, eso me molesta un montón, no me gusta comer azúcar de esa manera, que hasta en la comida. O sea, si en México se come picante en todas partes, se pone picante en todas partes, en Malasia se pone azúcar en todo, en todo. Entonces, también, no me gusta el tema de la inmigración aquí en Malasia, la inmigración no respeta a los estudiantes. Así como estoy haciendo un en vivo, ellos pueden tocar a mi puerta, luego entrar, si quieren, sin mi permiso, luego llegar aquí dentro, a mi cuarto. No me gusta... ¿Ha pasado? ¿Ha pasado? ¿Le ha pasado a alguien que tú conoces? Yo mismo. Oh, ¿Cómo sí? Cuéntanos. ¿Se puede? Sí, sí, se puede, se puede. Llegaron, que estaban enredada, según lo que nos estaban explicando, y se tenía que detener a todo el mundo, no importa si tienes documento, o no tienes documento. Entonces, nos detuvieron, nos hicieron prueba de droga, ya que es ilegal, y es pena de muerte en Malasia. Pena de muerte. Sí. Escucha, Pac. Es pena de muerte en Malasia, si te pillan con drogas aquí. Yo era nuevo, no sabía nada, ni siquiera sabía cosas de droga, y que ya me están deteniendo. Y de droga estamos hablando marihuana, ¿no? O sea, ya sea, con tal que ellos digan droga, es que... Igual. Oye, una pregunta bien cortita, ¿qué tal con eso? ¿Cómo está el tema del cannabis en Guinea Ecuatorial? Te matan, te matan. Ah, en Guinea Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial, sobre el tema de droga, vas a la cárcel, pero no es pena de muerte. Y lo que sí también está claro, es que Guinea Ecuatorial solo le pillan con su propia droga. O sea, en Guinea Ecuatorial hay una droga, bueno, marihuana, está ahí. ¿Y es buena? No, ¿cómo lo voy a saber? ¿Cómo lo voy a saber? Pero está ahí. Tienen, puedes pasar unos años en la cárcel. Pero, si llega a ser, como el tema de Latinoamérica, el gobierno nuestro, creo que aplicaría lo de la pena de muerte. Por eso, en Guinea, hay otros actos, pero nunca ha habido cosas como robar un banco. Porque en Guinea tienes que pensarlo cien veces. Porque como te pillen, seguramente pierdes tu vida. Ahí no vendrá a los de derechos humanos a protegerte porque van a saber que es un acto muy malo. Hay países como Gabón que se quema, como Camerún que se quema a los ladrones. Por eso, no sé, no digo que eso se tenga que hacer en Latinoamérica, no, pero yo creo que sí. Eso se hacía aquí antes, en la época de la Inquisición, pero ya no fue peor. Hace 500 años. Esto me parece súper interesante que lo diga, porque hay muchos latinoamericanos que piensan que esa es la única y exclusiva forma de cómo hacer civilización, cuando en realidad no es así. Eso es un facilismo y es una forma de meter en las personas odio, veneno y controlarlo todo por parte de un gobierno que ya está descrito como totalitario. La gente se tiene que empoderar y la gente tiene que saber que robar está mal. Es la única manera. A la fuerza, a la mala es mentira, no se llega a nada. Pero claro, hay gente que no lo entiende así, ¿no? En Gana es peor. En Gana, el país que se llama Gana es peor. Porque en Gana te queman ahí mismo. O sea, el lugar donde te pillan es donde te queman. Por eso, en Gana, el número de casos de robo está muy bajo. No se roba tanto ahí. Porque si te pillan... Gana es un país bastante desarrollado, al menos con inversiones extranjeras. Acre es una ciudad bastante... Acre es muy avanzado. Avanzado, y qué sé yo, no sé, yo no conozco, no he estado nunca, pero por lo poco que sé, tiene vuelos directos con Estados Unidos y ahí con Europa hay bastante comercio, hay dinero, ahí todo está... Ahora, no sé qué tan abierto está, no sé si no sabría yo decirlo. A ver, antes tenemos una preguntita, antes que continúe, Inca Hassler. ¿Qué enseñan en los colegios sobre Latinoamérica en Guinea Ecuatorial? Que fueron, que son nuestros hermanos, también sean países y capitales. O sea, en Latinoamérica no nos metemos en la historia de Latinoamérica. Latinoamérica sale en la historia del mundo, que es una asignatura que tenemos en clase. Entonces, en esa asignatura aprendemos de Latinoamérica. No hay una especial hispana, y mira, y qué curioso... Bueno, acá tampoco tenemos una... Acá también es igualito. En el Perú, al menos es... Yo aprendo lo de México en el Instituto Universal, ¿no? Yo aprendo lo de cualquier otra parte del mundo en el Instituto Universal. Debería existir, si fuéramos más integrados, pues si los latinoamericanos seríamos más integrados y no estaríamos entre derechas, izquierdas y democracias y dictaduras, debería haber, pues, un curso de historia latinoamericana, de historia hispanoáfrica americana, porque... Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Anteamérica, sino también África, Asia y Oceanía. O sea, fue esto en todo el mundo. Pero claro... Y eso se hace en Malasia, ¿eh? En Malasia no hay historia del mundo, ni historia universal. Aquí, un malasio no te va a decir cuál es la capital de España, ni siquiera lo conoce. No conoce cuál es la capital de Canadá. No te lo va a decir. Pero pregúntale cuándo los japoneses les atacaron y los ingleses. Te lo va a cantar. Es como... También sobre China. Porque hay una parte de China en Malasia. Que los momentos que hubo, sí, las guerras aquí en Malasia, los chinos se quedaron aquí. Porque los japoneses traían a los chinos y les ponían aquí, en Malasia. En Penang, ¿no? Ellos están en Penang, creo. Sí, en Penang. en Penang. A ver, César Montiel te dice, bienvenido, José, mañana a la hispanidad. Tu hispanidad. Es agradable ver a un hermano perdido. Mira todo. Un hermano perdido. A ver, caballero, Inka Hassler, continúe con sus preguntas. Sí, este, ya que mencionaste, me presté mucha atención a tu respuesta, José, y dijiste que en Guinea Ecuatorial ustedes le echen azúcar a la mayoría de sus comidas, ¿correcto? No, Malasia, Malasia, Malasia. Ah, perdón. En Malasia le echan mucho azúcar. Y allá en Guinea Ecuatorial era el picante, entonces, ¿correcto? Ajá. Ok. Algunas cositas más que aparte de aprender el inglés, que lo aprendiste en siete meses, y felicitaciones, porque es un idioma muy, un idioma muy, sigo aprendiendo, y es un idioma muy, muy universal, que digamos, mi pregunta es esta, porque ahora estás en, supone en Malasia, trabajando o estudiando también, ¿a qué otro país más te gustaría ir? Si me mencionas, cinco países más que te gustaría conocer, o tal vez trabajar o vivir, ¿a qué otros países más te gustaría conocer y vivir? A ver, si se trata de trabajar, me gustaría trabajar en Australia, ¿vale? Me gustaría trabajar en Australia, en Reino Unido, en Bélgica, en Venezuela. ¿En Venezuela? ¿En Venezuela? Ahora, a día de hoy no tengo a Venezuela en mis planes, el país está mal, todo el mundo lo sabe. Lo sé, es una broma, es una sípida broma de este canal. No, lo sé, es una broma en mi canal. Pero, ¿cómo es? Mira, ¿cómo es? Estos países tienen relaciones, ¿no? Venezuela tiene relaciones con Guinea Ecuatorial y seguro que se debe de gastar un huevo de plata en el gobierno venezolano en tener su embajada y todo el tema. Pero, ¿cuál es el trabajo que hace Venezuela en Guinea Ecuatorial? No le beneficia al pueblo. Ese es el famoso socialismo latinoamericano, pues, es mentira, porque un chico de Guinea Ecuatorial no quiere ir a Venezuela, porque, ¿qué viene a hacer Venezuela? Ni a Cuba. Son relaciones diplomáticas en contra del pueblo, en realidad, lo que hace el socialista. ¿no? En Latinoamérica. Orlando Urán tiene un comentario, una pregunta. ¿Cómo se siente un ecuatoguineano siendo el único país que habla castellano en África? Eso está equivocado, pero bueno, ¿cómo te sientes tú de ser uno de los dos países que habla español en África? A ver, uno especial, ¿vale? Especial, porque estamos ahí criticando a los demás y no nos entienden absolutamente nada. Pero, a ver, lo malo de todo es que estás obligado a aprender otro idioma. Obligadísimo. Porque mi mamá, por ejemplo, mi mamá tiene que hablar francés porque sí, porque suele ir a Camerún a comprar productos y luego venir a venderlos en Guinea. Entonces, tienes que aprender. Así que, parece, por una parte es bueno y por otro lado no te ayuda si quieres aumentar tu economía porque tienes que comercializar. No vas a poner, no vas a fabricar un artículo, luego poner el mejor artículo y lo envías a Camerún. La persona se llamaría que ¿qué dice este aquí? Entonces, hay que darle otro. Escúchame, y el tema del portugués porque, por ejemplo, Angola, que es relativamente cerca a Guinea Ecuatorial, habla en portugués. Mozambique más lejos, pero el portugués en algo lo utilizan en Guinea Ecuatorial? Es el tercer idioma oficial. ¿En Guinea Ecuatorial? Sí, y se acaba de empezar a implementar en las clases y como llevo como cinco años que he terminado el high school en Guinea Ecuatorial, entonces, ya los que están ahora seguramente lo están tomando. Yo no, no tuve la oportunidad. Claro, claro, en África el francés es el más extendido, bueno, el inglés probablemente, pero qué sé yo, los idiomas latinos, el francés pero el portugués se habla muy, Mario, si yo en varios países hablan portugués en África, claro que sí. A ver, caballero, Inca Gassler, continúe usted, ¿tiene alguna otra pregunta? Sí, tenía la pregunta, creo que no me respondió totalmente. Ok, te había dicho cinco de los que me gustaría trabajar ahora, cinco de los que me gustaría conocer, me gustaría conocer México, me gustaría conocer Salvador, Colombia, República Dominicana y también tengo muchas ganas de conocer Canadá. Se acaba el programa, no hay programa, chao, no quiere conocer Perú. Adiós, adiós, yo quiero hacer muchos viajes a Latinoamérica y en el primer viaje quiero llegar a esos cuatro países. Claro, y donde dijiste que quisieras trabajar, mencionaste que querías ir a Inglaterra o a Australia, ¿correcto? Sí, sí. Y Australia, me imagino, porque también está muy cerca de Malasia y eso he escuchado buenas cosas de Australia, ¿correcto? Sí, 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 me imagino. Ahora, la última pregunta, este, mi querido, este, José, ya que entró Güerito, Güerito tiene, Güerito tiene una, este, Güerito, hable, ¿estás ahí? Bueno, Güerito, este, mi pregunta es esta, porque, porque de verdad, nos ha, yo y Güerito queremos ir a Guinea Ecuatorial y como dijo Roberto, tú le dijiste para ir a conocer un lugar, el lugar que queremos ir a conocer es la capital que se llama Oyal, ¿correcto? Oyal, la ciudad de La Paz, que recién fue, que recién fue establecida el año pasado, si yo sepa, ¿correcto? Ahora, ¿qué lugares, aparte de La Paz, nos recomendarías para ir a todos nosotros, los curiosos, para conocer Guinea Ecuatorial? La última, la última pregunta. Ok, ¿queréis ir a la ciudad de La Paz? Es bueno, también os recomiendo que vayáis a, a ver, ciudades que os puedo recomendar, el Biberín, a Malabo, es donde vais a pisar antes, obviamente, a la gente que os va a querer enseñar a Malabo, ahora, si vais a la parte continental, os recomiendo ir a Bome, es una playa, Bome, Bome, la playa más famosa de Guinea, de la parte continental, ¿vale? Bome, os recomiendo ir a, a la reserva de animales, se encuentra en el Vinayon, se llama Ecofac, Ecofac, ok, o sea, todo esto podéis escribir por Instagram, ya os pongo en contacto con una persona, que está trabajando en el turismo de Guinea, o sea, os ayudaría muchísimo, muchísimo, también está, bueno, el paseo marítimo, obviamente vais a llegar ahí, luego, os recomiendo ir a Niephan, a Mbini, Mbini, tiene la puente, tiene usted, un puente muy, creo que es el puente más grande, de Guinea, más largo de Guinea, el puente más largo de Guinea, sí, también os recomiendo ir ahí, ahora, si queréis, si queréis disfrutar también, os puedo decir que no vais en avión, ir al buque San Valentín, o que vais a la parte continental, en barco, que, para que conozcan más o menos cosas de Guinea, ¿vale? Porque en avión, ya sabéis que vais a venir en avión, para ir a Guinea Ecuatorial, entonces, ir a un barco, en la parte continental, sería, sería bueno para ustedes, ¿vale? Claro, una buena recomendación, muchas gracias, José. Cualquier cosa estoy en mi Instagram, ¿vale? José Mañana 96, José Mañana 96, mi nombre de canal también, todas mis redes sociales. Perfecto, te vamos a seguir. Perfecto, a ver, entre medio, antes que pase el siguiente participante, Nati te pregunta, ¿qué edad tienes, José Mañana? Tengo 25 años. Epa, mira tú, una criatura, tienes todo un mundo por delante, vas a poder conocer, si te lo propones, toda Latinoamérica, por supuesto, sin ninguna dudas. Muy bien, ahora el turno es, de Tigre Águila Delfín, caballero, bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Muy buenas noches. Caballero, su pregunta, por favor, para José. Si existe alguna tradición o leyenda, guineada, sobre el origen del hombre, ¿de dónde viene el hombre? Ok, ok. Bueno, la verdad es que una leyenda, ¿de dónde viene el hombre en Guinea Ecuatorial? Todavía no lo he escuchado, ¿vale? Siendo sincero, todavía no lo he escuchado. Mi abuelo no llegó a explicármelo, o yo no llegué a preguntar. Es un tema más religioso, probablemente, de la iglesia católica, que son ustedes muy criticantes. pero ahora que somos, ya sabemos que el hombre viene de Adán y Eva. Según lo católico. Según lo católico, pero para mí también puedo pensar que vino del mono. Pero allá se sabe que Adán y Eva eran negros, ¿no? A ver, la historia de Adán y Eva, en cuanto ha descendido, dice que tuvieron muchos hijos, y los hijos iban proyeciendo, nada. Y según, según la raza blanca salió, porque cuando caí en Ababel, caí en palidecío de miedo, ahí nació la raza blanca. Claro, porque Adán y Eva eran negros antes. Pero Adán y Eva no existieron. O sea, Adán y Eva es una forma, es como le cuentas tú a un niño un cuento, una historia. Eso es Adán y Eva, porque es evidente que el primer homo sapiens es africano, pero no es Adán y Eva, porque eran varios, eran un montón. Y se puede ver que los continentes... Adán y Eva eran negros, obviamente, claro. Y se puede ver claramente que los continentes estaban unidos. Es que si intentas unir los continentes, vas a ver que están unidos. Pero yo creo que cuando estaban unidos, no estaba todavía el homo sapiens. El homo sapiens, creo yo, no sé, ahí no estoy seguro. Creo que apareció un poco después. El homo sapiens, no, apareció después, porque cuando cruzan los primeros primates a Europa, es que esa teoría me convence más. Si cruzan y dentro de unos años, los continentes empiezan a abrirse, ellos ya no pueden regresar. Claro, claro. Obviamente. Entonces, el clima de ahí les cambia la piel. Y por eso que hay camellos en el norte de África, hay llamas, alpacas, vicuñas en Sudamérica, canguros en Australia, que son parientes, la avestruz en África, el ñandú en Sudamérica, y hay otro que es en, ¿cómo se llama esto? En Australia también tengo otro nombre, no me acuerdo en este momento. Claro que sí. A ver, entre medio, Tigre Águila del Fin, un ratito, le vamos a hacer una pregunta entre medio. Ed Kamal pregunta, ¿qué productos que tú sepas exportan de Guinea Ecuatorial a Latinoamérica? Ningún producto. Ningún producto. Os he dicho que Guinea no exporta nada. No tiene exporta. A Venezuela tampoco exporta. No. A José Mañana lo exportan. A José Mañana. Hay dos personas que quieren entrar, hacer preguntas, ¿alguien le quiere ceder espacio a ellos? Roberto. Dígame. Dígame. ¿Le puedo hacer unas preguntas antes de irme? Por supuesto, adelante. Bueno, espérame, ahí voy. Este, mira, este, José, este, que es otra pregunta, ¿fumas o tomas? ¿Si hago qué? ¿Que si te gusta? ¿Fumas o tomas algo? ¿O te gusta algo? ¿Tienes algún vicio o algo? ¿Fumas cigarrillo o tomas alcohol? No, 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 no fumo ni bebo. Oye, ¿conoces el mariachi? ¿Te has oído algo? Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol, mariachi me acompaña cuando canto mi canción. ¡Qué es todo! ¡Viva México, cabrones! ¡Eso es todo! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Oye, José! Hola, hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, hola, hola. Un ratito, un ratito. Adelante, adelante. ¿Te gusta, allá se arma la fiesta, el baile, acá, el, o qué es, o qué es lo que se acostumbra allá? Bueno, también tenemos festivales en Guinea, ¡Oh, qué chido! Este, la última pregunta, la última pregunta, este, nomás una pregunta así, así que, como a Waput, a los borrachos, ¿qué nos hacen allá en Guinea? ¿Qué nos hacen a los borrachos? ¿Hay algún castigo a los borrachos? No, no, tienes de beber y vas a tu casa, no hay ningún problema. Oye, estás tranquilo, Adrián, puedes irle a Guinea, cuando no te va a pasar nada. No te va a pasar, puedes beber hasta decir basta. Si quieres, te cargamos después, ¿eh? Como, como se dice, oye, este, como se dice aquí en México, hasta que el puerco aguante, ¿ah? Eso, sí, sí, eso. Me dio un gusto, a ver, he estado con José, José, este, y con todos los panelistas, Roberto, este, y me dio mucho gusto, porque él viene a todo dar, acá el amigo, él viene a todo dar, y verdad que sí se arma un cotorreo bien chingón, si no estuviera de frente, la verdad que, muy agradable, muy agradable. Ya sabes, tienes que suscribirte a su canal, Adrián. Claro, ¿cómo, ¿cómo se llama? José Mañana 96. José Mañana, me sustituí ahorita, y eres muy, como se dice en Perú, muy chévere, o aquí en México, viene toda madre. Viva México y viva Latinoamérica, todos unidos. Ya, no pasa nada. No hay perro. Vamos a poner de nuevo el canal, para que lo puedan ver ustedes, y se puedan suscribir, al canal de José, es fácil, José Mañana 96, pero yo se lo pongo acá igual, para que lo vean ustedes, y se puedan, no, mira, qué curioso, porque aquí, yo he estado poniendo refresh, pero no se ve, no se manifiesta todavía, cuántos suscriptores han habido ahora, pero tú lo vas a ver ahora, en tu, en tu estadística, vas a ver cuántos se han suscrito, ahí está su canal, José Mañana 96, para que se suscriban. Hay otra preguntita acá, de Pedro Alberto, hola José, saludos desde México, ¿te gusta la música mexicana? ¿Cuál? Y bienvenido a México, cuando quieras. ¿Cuál te gusta la música mexicana? A ver, la música mexicana, me gusta rap, me gusta, yo sigo asesino, bueno, llamáis asesino, también, hay una canción de, no sé, o es José Miguel, no sé, o Fernández, de México, querida, no hay una ahí, Vicente Fernández, Vicente, Vicente Fernández, Juan Gabriel, o Vicente Fernández, ese es otro, no, pues querida, no es de Juan Gabriel, a querida, si es de Juan Gabriel, sí, querida, también me gusta, también me gusta, a ver, también me gusta, mexicano, saldito, de que, ese es el himno, hombre, ya eres mexicano, muy bien, muy bien, perfecto, entonces ahora es el turno, Tigre, Águila, Delfín, quiere usted hacer alguna otra pregunta, qué concepto tienen de Cristo, allá en 5 y a 4 días, si se lo imaginan, negro, blanco, qué concepto tienen, qué concepto tenemos de, de Jesucristo, que es hijo de Dios, no, si es de raza blanca, o raza negra, ah, raza blanca, y que nació en Jerusalén, ah, pero usted no, no cree que fue negro, Jesucristo, no, no nos lo han enseñado, nos han dicho que fue blanco, pero, ni siquiera fue blanco, era semilla, no, porque según, si, el rey David, que sea el rey Salomón, tuvo, tuvo una mujer, la reina de Saba, que era blanca, era negra, puede que Jesús, era así un negro, claro, pero eso no lo han enseñado, pues, bueno, es que, el concepto es universal, no le han preguntado, lo que le han enseñado, tú le estás diciendo, oye, tiene que hacer esto, no tengo ni idea, ya, bien, muy bien, muy bien, listo, muchísimas gracias, Tigre Águila del Fin, ahora es el turno de Titor, Titor, bienvenido, Roberto, buenas noches, José, muy buenas noches, cómo estás, buenas noches, estoy, bueno, ya que me decís, buenas noches, deciros que estoy a las, a las 12.53 del mediodía, pero, podéis decir buenas noches, no pasa nada, de mañana, de mañana, tú estás, José, mañana estás mañana, sí, estoy, estoy en el día 3, estás en el futuro, adelante, Tigre, con tu pregunta. Buenas tardes, José, este, mira, leyendo un poco acerca de tu, de tu, de tu querido país, me doy cuenta, pues, que, que fue Colonia, una, dos, tres, de cuatro, de cuatro potencias, en su tiempo, España, Portugal, Francia, e Inglaterra, mi pregunta, Francia no estuvo mucho tiempo, sí, pero te escucho, sí, parece que los cuatro países que te menciono, sus idiomas son considerados idiomas, reconocidos por, por tu país oficialmente, mi pregunta es, tú como, como persona, como ciudadano de Guinea Ecuatorial, cuál es tu, cuál es tu pensamiento acerca del colonialismo, tú crees que aportó algo a tu país, tú lo ves como colonialismo, o tú lo ves como una invasión que fue hecha a tu país, cuál es tu concepto, bueno, si me baso en mi concepto, yo creo que, de una forma u otra, hay puntos, hay, hay puntos ventajosos, y desventajosos también, el colonialismo, en cuanto a las desventajas, nos quitaron las cosas que nos protegían, nuestros dioses, nos hicieron más débiles, a nosotros, los guineanos, teníamos ciertas cosas que, tal vez, a día de hoy nadie iba a creer, y era muy difícil, que, un joven, un joven, un joven de mi edad, se muera en aquel entonces, antes que ellos llegasen, porque, nosotros teníamos cosas que nos, que nos protegían, entonces, nos, nos quitan a nuestros dioses, nos imponen a su dios, y la verdad que, y también el tema de la esclavitud, que nos trataron muy mal, mucha gente perdió la vida, en aquel entonces, pero ahora, si yo tengo que dar mi opinión, me parece ventajoso, porque gracias a ello, os conozco, el mundo ha avanzado, al menos, nos estamos conectando, de una forma u otra, que, si no fuese por ello, no, seguramente no estaríamos aquí, seguiríamos siendo, indígenas, ¿no? Muchos de nosotros, entonces, entonces, sí, dime, dime, una preguntita específica, eso pasó, cuando, digamos, hace, no sé, hace cuántos años, que llegó, el colonialismo español, a tierra, a río Muni, o a Bioco, al territorio, este, actual de Guinea Ecuatorial, hace cuántos años, llegó por primera vez, a ver, atendiendo que, a atendiendo que Guinea, dice, en la letra de su himno, porque ya no me acuerdo del año, entonces, vamos a intentar, calcularlo de esa manera, en la letra del himno de Guinea Ecuatorial, dice, tras dos siglos, de estar, bajo la dominación colonial, eso dice, dos siglos, son, doscientos años, y atendiendo que cogimos, que obtuvimos la independencia, en mil, novecientos sesenta, ocho, estaríamos hablando de mil, setecient, mil setecientos, y algo, o sea, ahí estaríamos, tengo entendido que, mucho después que Latinoamérica, mucho después, no después, sino mucho después, entonces, los primeros no son los españoles, los que llegan, los que llegan antes son los portugueses, no, llegaron antes los holandeses, porque me acuerdo que hay una parte que habla de Holanda, entonces llegan los holandeses, luego llegan los portugueses, o sea, entonces, hemos sufrido bastante, ¿sabes? Y ahora cada país tiene su forma de colonizar. Pero sospecho también que, antes de los holandeses, también llegaron algunos otros vecinos no muy amistosos, ¿no? Algunas otras imperios africanos, algunas otras culturas africanas, que hicieron también cosas muy parecidas a los holandeses, a los ingleses, a los franceses, a los españoles. Sí, sí, lo mismo, los propios africanos también tenían imperios. Porque eran diferentes, hablan diferentes idiomas, eran distintos, ¿no? Quizás físicamente no tan diferentes, pero lo que vale es lo que hay adentro, más que lo que hay afuera, creo yo. En ese momento, la gente no estaba tan educada, aunque... Claro, claro, pero tan mal educada, o no tan educada, como hace 200 años, comparándolo con hoy. Con hoy yo veo al ser humano un poco avanzado. Bastante, claro, por supuesto. Bastante, porque, aunque también el tema de la colonización, aún en África no ha terminado, ha entrado, simplemente han cambiado las formas, se han modernizado, han puesto el neocolonialismo. Seguimos siendo parte de ellos, pero ya de otra forma. Es que ahí yo creo que se comete un error en creer que los europeos, cuando llegaron a conquistar América y África y todo el mundo, eran educados. Tampoco estaban tan educados, pues. Para nada. Llegaron hace 500 años, claro, llegaron hace 500 años, y venían ellos, en caso de los españoles, venían ellos de una invasión de 900 años de los árabes. Los árabes. Digamos que no están también, esa misma maleducación que tenían estos antiguos africanos, también la tuvieron los europeos. Ellos no eran superiores, pues eran simplemente igual, eran exactamente igual. Lo que te quiero preguntar es el tema de los últimos años de la colonización española, ¿cómo era? O sea, por ejemplo, en 1940, 1950, ¿no? ¿Cómo era la vida en Guinea Ecuatorial? ¿Era segura? ¿Era democrática? ¿Cómo era el tema? No, no, a ver, porque ahí no había esclavitud. No, hubo un momento que ya no había esclavitud, obviamente. Ahora, ¿qué pasa? Ya no hay esclavitud, como te he dicho, es como ahora, los conceptos entre colonialismo y neocolonialismo, no deja de ser que estás explorando a otra persona, o robando a otra persona, igual como la guerra fría, no deja de ser que sigues usando las mismas estrategias para hacerle daño al otro. ¿Y cuál era, cómo era el neocolonialismo, en Guinea Ecuatorial? No, ahora es cuando hay neocolonialismo. Es como que intentan convencer a nuestros gobiernos para seguir haciendo lo mismo que hacían, imponer sus leyes, robarles. Eso tiene más que ver con la visión, como tú nos has explicado hace un ratito, de los guineoecuatorianos que ven a los españoles como si fueran dioses, es como que al revés, es como que los guineoecuatorianos ven a ellos como dioses, ese es el problema, no es que los españoles sean unas mierdas, sino que se aprovechan de esa posición que les ponen a ustedes. Alberto, lo has pillado, lo has pillado. Entonces, en esos momentos que se abone la esclavitud, los españoles siguen en Guinea, pero nos hacen, ya no exportarnos, sino que ya trabajamos dentro de nuestro propio país, para ellos. Entonces, nos siguen tratando mal. Sí que, lo que sí está claro es que no se habla mucho en la historia que los españoles hayan abusado mucho de las mujeres, pero sí se nota que los hombres, los hombres sí pasaban, sí seguían trabajando en las fincas, sí seguían haciendo la mano de obra de los españoles. La pregunta es, un empresario español en Guinea Ecuatorial, te paga un mejor sueldo, te da un mejor trato que un empresario ecuatoguineano, o es lo mismo, o cómo es el tema de la ley? No, los españoles dan mejor, mejor, dan mejor sueldo, ves? Mejor sueldo. Porque vienen con otras ideas, porque su país, no, no porque, qué sé yo, su país ha avanzado más, no, entonces es claro, ese es el tema, pues entonces es bien complicado el tema, es bien complicado. Sí, es complicado, es que a veces quieres atacar a los españoles, luego te das cuenta que los propios nativos también son peores, los argentinos, los de Gabón, los de Angola, los de Camerún, ay, 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 que el Congo belga, ay, ay, ay. A ver, Pitor, continúe usted con su pregunta, tiene una otra pregunta más. Sí, sí, este, yo vivo aquí en la Unión Americana, y desde hace unos cinco años para atrás hay una tendencia, este, de vender paquetes para afrodescendientes, haciéndoles un examen de ADN y, este, haciendo un estudio de sus raíces y que, para que puedan conocer sus raíces africanas. A mi pregunta es, tú tienes algún sentimiento de hermandad, de unión para los afroamericanos que tienen como tierra madre África? ¿Y qué es lo que piensas de esos paquetes turísticos? Más que turísticos, yo creo que son de con su excedencia, ¿no? Ok, a ver, me identifico más con los afrodescendientes de Latinoamérica, ¿vale? Los de Estados Unidos, los de Estados Unidos, no sé, no, espero que nadie, que nadie se sienta ofendido, ¿vale? No, no me representan, ¿vale? Hemos visto lo que ha pasado, Black Lives Matter, montones de hashtags que luchan para que se considere al afrodescendiente, al afrodescendiente en Estados Unidos, ¿por qué cuando algo pasa en África no lo hacen de la misma manera? O sea, es como que cuando pasa en África no vale, o sea, no les interesa. Cuando está ocurriendo dentro de Estados Unidos, ya es cuando quieren que el mundo entero les apoye. Pero vamos a ver, no les pedimos que regresen a África, pero que den la voz sobre África, que las cosas cambien en África, aunque ellos estén, como nosotros también lo hacemos desde los países donde estamos, para que se difunda lo que quieren. ¿Entiendes? Tengo una aclaración. ¿Tiene? Lo que pasa es que cuando estaban hablando del Homo Sapien y la separación de los continentes, la separación del continente empezó hace 240 millones de años hacia atrás, y el Homo Sapien apareció hace 300 mil años. O sea, pero tú y el otro te trajo un tema que no hay que ver. No, pero... José Lito. Es como ese es el comercial, el comercial, el... No, pero... La propaganda entre medio del programa, de la telenovela. No, pero... Come Coca-Cola. José Lito. Ay, qué buena medicina. Yo te quiero hacer una preguntita, José. José, ¿tú te puedes dar cuenta la diferencia en los diferentes acentos que tenemos nosotros? Sí, mi moreliano es más bonito. Yo quería hacer eso. El nuestro, así es. Porque cada uno... Te hago la pregunta obligatoria. En tu conocimiento, en lo que tú has escuchado, los diferentes acentos hispanos, ¿cuál te parece el más atractivo, el más bonito, el que a ti te gusta más? Y por qué el mexicano. Ah, el colombiano, el colombiano, el colombiano. El colombiano. ¿Por qué coincido? Coincido con él. Bueno. ¿Por qué? Porque te parece bonito, porque lo entiendes mejor. No sé, tienen... Le dan otra dulzura a ese español suyo. Wow. Muy bien. O sea, ¿cuál es el que menos te gusta? ¿Cuál es el que... no te gusta para nada? El chileno, el chileno. Oh, wow. Yo estoy... Mejor me callo. Estuve en un gameplay con unos hermanos chilenos. Oh, my God. José, lo tenía que decir... ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? José, ¿lo qué se siente? José, ¿lo qué se siente? No, pero cuando uno juega el juego, uno habla... Uno habla en la casa. No, ¿qué le quitas? José, ¿qué le quitas? José, también he visto un podcast, un podcast de Dallas, y no entendía a... y eran feministas, ¿eh? No las entendía absolutamente nada. Mira, yo te voy a explicar un poquito cómo es. Mira, nosotros acá hablamos un español que se llama extremeño, que tenemos muchas palabras, y el extremeño es un idioma que está dentro de España. Entonces tenemos... Parto un ejemplo, en el extremeño todas las palabras se cortan, terminan en O, y no tienen S. Parto un ejemplo, allá le dicen cáscara, y en otros países le dicen cáscaras, o uno dice pesado, y allá dicen pesado. Pero eso es un origen español, o sea, nosotros tenemos ese origen, entonces por eso hablamos diferente. Y tenemos también palabras que son de... En toda América Latina hubo presencia de acentos, José Lito. No, no, no. No, pero... De la península ibérica. No, no importa, no importa. Es eso, es eso, pasa lo mismo. No importa. Digamos porque estamos... Yo no sé si José está acostumbrado a transmisiones tan largas. Aquí hacemos esto todos los días, pero yo creo... Vamos a terminar porque todavía quedan personas que quieren preguntar. Roberto, la última pregunta. La última pregunta, a ver, José, a ver, tú que empiezas a recorrer el mundo y a degustar seguro delicias de cada país, ¿qué opinión tienes acerca de la comida latinoamericana? ¿De qué país más te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Y por qué tela mexicana. La única comida latina que he probado ha sido los tacos raros que comía Malasia. O sea, ahora, si yo tengo que opinar, si yo tengo que opinar por la pinta que veo en las fotos... ¿Tenían azúcar? No, a ver, la comida de Malasia tiene azúcar, pero los tacos lo hizo una mexicana junto a una colombiana. Oh, wow. Entonces, esos tacos es lo único que he probado. Ahora, si tengo que elegir de pinta, la verdad es que me gustaría probar las pupusas de El Salvador. Entonces, me da mucho la atención. Una pregunta, ¿por qué en Guinea Ecuatorial hay tanto cubano? Ya lo expliqué. Mira, lo que pasa es que Cuba es el único país en el mundo con el que Guinea tiene relaciones de medicina. O sea, hay estudiantes de Guinea que van a Cuba a estudiar medicina y cubanos que salen de... Bueno, válgame la redundancia y cubanos que salen de Cuba para Guinea Ecuatorial a enseñar medicina. Entonces, los regímenes son parecidos. Claro. La misma vaina, pues. Escúchame, o sea, si tú podías ir a estudiar a Cuba, podías haber ido a estudiar a Cuba. Y yo solo quería salir de Guinea Ecuatorial para conocer el mundo. Claro. Si tú, siendo cuato guineano, es más fácil para ti ir a estudiar a Cuba porque el gobierno te lo paga una beca, por ejemplo, becas del gobierno de Cuba. Claro, debe haber eso, claro. Sí, sí. Sí. Sin lugar a dudas. ¿Cuál es tu opinión del Che Guevara? No he leído mucho de él, pero... No, no he leído mucho sobre él, pero sí que nos ha llegado el nombre. Pero nosotros, nosotros siempre llevábamos camiseta de Che Guevara, pero porque creíamos que, a ver que tiene camiseta de su buen tío. No hubieras dicho eso. No, a ver, yo me acuerdo que tenía una camiseta de Che Guevara cuando era pequeño, pero yo creía que era marca, ¿no? Que, bueno, yo no he leído un poco. Se lo está revolcando en su tumba. Me he dado cuenta que cuando hablé de Che Guevara en mi canal, la gente me empezaba a decir cosas raras y luego me di cuenta que, hostias, luego lo que yo llevaba en aquel entonces y lo que muchos guineanos habían comprado no era algo normal. Teníamos que leer un poco más. Yo creo que es importante, necesario, enterarnos realmente quién es Che Guevara de los latinoamericanos. Los hispanos como tú. Todos los hispanos tenemos que saber muy bien quién es. Pero yo no te lo voy a decir. Tú lo tienes que averiguar. Un momento. Gracias por la pregunta. Un momento. Y tú, José, tampoco se lo vas a decir porque vas a cambiar la historia. Que él mismo lo averigüe y que él mismo saque sus propias conclusiones porque eso es un punto de vista también, ¿no? A ver, el siguiente vamos a hacerlo más rapidito porque ya queda poco tiempo porque ya estamos haciendo a gusto. Solo quería agradecer a José. Muchísimas gracias, José. Enhorabuena. Y pues nada, me voy a suscribir a tu canal y recuerda que América entera te está esperando con los brazos abiertos cuando tú quieras venir. Gracias, gracias, Titor. Gracias. Una pregunta por el güerito. ¿Qué piensan allá de los albinos como el güerito? No, no pensamos nada malo. Son como nosotros. Porque allá cuando nacen albinos como que piensan que son brujería y lo... No, 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 no. Esa es otra parte de África, Esa es otra parte de África. José, chicos, os quiero decir algo. Guinea Ecuatorial es un país como el vuestro. O sea, el güerito no va a sufrir el güerito y el problema. De hecho, si mira la historia de Guinea Ecuatorial verás que la mayoría de los países africanos, uno, no aceptan la homosexualidad, dos, han tenido muchas guerras y tres, creo que muchos de ellos se inmigran ilegalmente a otros países. A Europa. Ajá, entonces, solo Guinea Ecuatorial está en que no vas a encontrar nada de eso. Es un país muy tranquilo. De hecho, hice un vídeo de los países más seguros de la comunidad hispana y en Ecuatorial estaba en el número uno. Ustedes son más similares más o menos como a Ruanda, ¿no? Ruanda ahora. O sea, la Ruanda moderna, claro. Claro, ahora. Pero esto, yo lo quiero, lo voy a decir directamente como es mi, 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 ¿cómo se llama esto? Mi trademark. Esto es, en parte, gracias a la colonización española. Suena horrible la palabra de colonización. Suena fea, suena doloroso, suena a látigo, suena a todo ese tipo de cosas que los latinoamericanos siempre lo relacionamos, pero en realidad hay que ver las cosas, no solamente las cosas negativas que también las subieron, sino las cosas positivas. Que al menos nos tocaron los españoles, ¿no? Nos da a entender de que, en realidad, es más positivo el intercambio cultural que el aislamiento, ¿no? Muy bien. Quiero agregar algo bien cortito a lo que dijiste. También tuvimos la fortuna de que nos tocaron los españoles. Sí, también. Ellos consideraban a los pueblos en los que colonizaban como súbditos y parte del mismo imperio, no como los ingleses, no como los franceses. Los ingleses te ponían en una reserva y no te daban nada y erradicaban cultura. Y los franceses te hacían un francés. Los españoles se mezclaban. Mira, un ratito, José, no, no, pero lo último, lo último, es que... lo puede contestar. Mi pregunta es ¿por qué la isla donde está Malabo, que es la capital, está más cercana a Nigeria y Camerún, pero está lejos de Guinea Ecuatorial en el continente? ¿Por qué esa isla es de Guinea Ecuatorial y no es de Nigeria o Camerún? Porque los europeos hicieron las fronteras de África. No, pero está diferente. No, pero porque él lo conteste, él. A ver, una vez que los países van obteniendo las independencias, entonces se vuelve a repartir África. No, sí, pero la isla está mucho más lejos. Por eso, es más lejos. Incluso hay otra isla que se llama Unbañe que se encuentra dentro de Gabón, en el territorio de Gabón y Guinea le pertenece a esa isla, aunque están peleando por esa isla. Sí, pero tú sabes por qué no pertenece a Nigeria o a Camerún si está al lado? ¿Cuál es la historia de eso? ¿Por qué está tan lejos y es de ello? Vale, y no sé, ya vendré a nuestro en vivo después de leerlo porque lo único que yo sabía es que nos pertenece porque en el reparto nos lo dieron. Claro, los europeos a diferencia de nuestros países que nosotros nos liberamos y luego nos hicimos nuestros dramas viendo dónde hacimos nuestras fronteras, en África fue distinto, en África hubo una iniciativa de las Naciones Unidas para descolonizar, entonces como los europeos... el barco a Camerún o a Guinea Ecuatorial la diferencia? ¿Cuánto es? ¿Cuánto se demora el barco? Uf, uf, no sé, a ver, no, 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 eso puedo responderlo porque nosotros hicimos cinco horas, cinco a seis horas en el barco y para ir a, para salir de Malabo a Bata se pasa por Camerún, entonces sería como tres horas o cuatro horas, eh. O sea, los barcos no llegan a Guinea Ecuatorial entonces continental. No, pero en vez de la parte continental, ¿no? Yo creo que ahí está el mapa. No, pero ¿cuánto se demora el barco? Entre Bata y Malabo, ¿cuánto demora el barco? El más rápido está a seis horas. ¿Y a Camerún? ¿Y a Camerún? A ver, atendiendo, como te he dicho, que cuando yo salía de Malabo para Bata en barco pasamos por Camerún. Es que ellos no, primero les tienes que explicar que la Unión Africana se puede cruzar entre fronteras en diferentes bloques porque él piensa que llegas directo desde la parte continental hasta la parte insular, pero tú le tienes que explicar que tú pasas por carretera hasta la parte más cercana por el otro país para cruzar en el mar a la parte insular? ¿Sí? ¿Sí? Para ir de Bata a Malabo a Camerún No, a ver, vamos a ver, aquí tenéis la capital en el mapa, tenéis la capital, Malabo. Sí, Malabo. ¿No veis que aquí hay una línea, o sea, tú puedes salir de Malabo directamente a Bata, no necesitas pasar por Camerún, pero lo que pasa es que no hacemos una vuelta territorial aquí, venimos de una forma, o sea, una forma recta y luego, como si te fijas, como él ha dicho, salen desde el sur de la isla, ¿no? Sí, desde el sur de la isla, pero pasamos por, no sé si, estáis viendo como, si miráis el resto de Guinea, no sé, ¿veis que hay una subida que toca Camerún? Sí, un cuernito. Sí, sí, un cuernito. Ok, entonces, aquí el barco pasa, y es donde solemos ver Camerún. Un estado, una escala, claro. Sí, pero no nos detenemos ahí. Una preguntita corta turística, Santo Tomé y Príncipe tiene conexión con, o sea, hay barcos, aviones, comunicación con... Sí, con Guinea. Sí, no, con Malabo. Con Malabo, ah, ya, hay barco, hay barco también. Sí, hay barco. Porque ahí hablan portugués. Sí, hablan portugués, y un hijo, el hijo del, hay un hijo del presidente que es de ahí. Oh, un hijo del presidente de ustedes, es nacido en Santo Tomé y Príncipe, ah, mira tú. Ahí está, pobrecín. Muy bien, perfecto, muy bien, entonces, continuamos. El siguiente es Michael Alguerito, adelante, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Qué tal a todos? Caballero, por favor, bienvenido, su pregunta, rapidito, porque nos queda muy poco tiempo. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? Tengo una pregunta, José. Ya sé que lo hace, hablar un poco sobre de que Guiné-Ecuatorial tiene varios idiomas. He escuchado, no sé si será cierto, que hay una agenda, o sea, fantafónica, en que se está imponiendo poco a poco el francés en Guiné-Ecuatorial, ¿es cierto? ¿o cómo es? No, Guiné-Ecuatorial siempre ha tenido el francés, como segundo idioma. Oh, yo pensaba que era el español y el portugués y los demás. No, el portugués es el que acaba, creo que el portugués llegó en 2010, creo, 2010. Y también tengo otra pregunta, bueno, ya sé que José lo ha dicho, pero yo me acuerdo que vi un documental que es tan ensaña, es donde ocurre eso, pero me imagino que no sé si ocurre ahí en Guiné-Ecuatorial de eso, de la persecución de los albinos, ¿no? No sé si... No, no, no ocurre en Guiné-Ecuatorial. A ver, en Guiné-Ecuatorial como xenofobia, racismo, esas cosas son raras en Guiné-Ecuatorial que las encuentres, ¿vale? Nosotros no somos ese tipo de país que, como os he dicho, lo que más duele a cualquier país ahora es tener una comunidad LGTB. Entonces, nosotros lo apoyamos en Guiné-Ecuatorial y desde el momento que apoyamos esa comunidad, ya tienes que entender que el resto de cosas como albinos, no podemos matarles. ¿Por qué tenemos que matarles? Claro. Es diferente, tiene otro tipo de razonamiento. Por culpa de los colonialistas. A ver, continuamos. Así es. ¿Tiene usted alguna pregunta más? Bueno, eso es todo lo que... Listo, muchísimas gracias. Ahora es el turno. Viva la hispanidad y viva Latinoamérica. Así que bueno. Eso, muy bien, bravo. Gracias. Viva. Perfecto. Disculpe, si ando un poco acelerado. Ahora es el turno de César. Yohanes, te ha puesto un nombre bien raro que ya no sé cómo leerlo. Está en latín. César, mi nombre es latín. César Iván, César Iván vendría siendo Juan. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, sí, ya sé. Hola, quisiera darte la bienvenida. Es muy padre que por ejemplo creo que nos estás conociendo a nosotros aquí en América Latina de México a la Patagonia que compartimos pues un mismo idioma, un legado cultural igual y por qué no igual el mestizaje tanto racial como cultural y que de alguna forma yo incluiría a tu país, Guinea, que tiene la fortuna si me permites decirte que tenga pues esa conexión que apenas la estamos descubriendo entre nosotros y tú y pues me da mucho gusto que bienvenido la hispanidad, tu hispanidad que pues todos es algo que tenemos en común y que pues podemos conversar gracias ahorita amenamente por eso, ¿no? Roberto, ¿no vas a decir colonialismo? Ah, no, no, también. No, pero es que en realidad es un tema que se trata muy poco porque la gente se avergüenza y yo soy un poquito desvergonzado en unos temas y por eso me atrevo a decirlo. Esa es la pura verdad. no lo tomen a nada personal. A ver, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, ahora es el turno y la última persona es que estaba meto atrasado. Mi única pregunta va a ser, yo he visto tus videos, de hecho estoy suscrito a tu canal. Este... Este está padrísimo. Mi pregunta es... Sí, gracias. Alvin, ¿qué sabes mexicanismo? Yo tengo una idea que por ejemplo en gran parte de África incluido tu país sabían un poco de México o saben un poco más de México, Latinoamérica en general pero un poco más de México por la cuestión tanto musical como de entretenimiento. En este caso vendrían siendo las novelas. Tengo entendido que las novelas mexicanas en su momento, no sé, ahorita se ven ahí en tu país. ¿Es cierto esto? Sí, y se sigue viendo. He dicho que os tengo que denunciar, no sé por qué pero tengo que hacerlo. ¿Por qué denunciar? Por las casas quemadas, Roberto Valdes. Hay que... Y por otras cosas más. Escúchame, ¿se ve en Guinea Ecuatorial la virgen de... ¿Cómo se llama la rosa de Guadalupe? Sí, se ve, se ve. Mira tú. Tengo unas amigas que son fans de eso, Qué asumecha. Ay, ya se ve. Ay, bueno. Bueno. Tenemos más cosas bonitas. No mames, güey. Nos vemos al último panelista de la noche que es justo el protagonista, el responsable de que tú estés hoy día acá. Y su nombre es Raúl Orozco. Bienvenido, caballero. Saludos, Raúl. Saludos. Ahora ya nos podemos hablar. Hablar personalmente. Por supuesto, adelante, Raúl, con tus preguntas. Así es, yo quería preguntar, ¿cuál es la relación que tiene Guinea Ecuatorial con sus vecinos, que en este caso son Camerón y Gabón? Creo que la República del Congo está por ahí también o Nigeria. ¿Cuál es la relación que tienen con ellos, con esos países y cuáles contrastes ves tú que hay en tu país con respecto a esos que te mencioné? Bueno, las relaciones, el mismo pueblo, el pueblo en sí que somos nosotros, no nos sacamos tajada en lo que son las relaciones, porque poca gente se dedica al comercio en Guinea, poca gente. pero para el presidente tal vez, porque ahora mismo veo más buenas relaciones con China que nos aporta algo que Gabón y Camerún. siendo muy fuerte allá en África en general que yo sepa China, ¿verdad? Sí, entonces no es bueno. Las relaciones Gabón, Camerún con Guinea, la verdad es que yo hasta ahora no he sacado ningún problema. Ah, también, debo reconocerlo que la mayoría de los alimentos de Guinea y frutas, ya sea tomate, cebolla, son exportados en Gabón, los traen a Guinea Ecuatorial. O sea, Gabón de una forma sí que nos ayuda en ese sentido, Gabón y Camerún. ¿Vale? Pero Guinea sí que no creo que aporta gran cosa para ellos, porque no se puede hacer petróleo. Claro, ¿y cuáles son como que los contrastes que tú ves con respecto a esos países comparándole con Guinea Ecuatorial? ¿Culturales o... Depende. Lo que pasa es que como os he dicho, Guinea es un país que es un país muy tranquilo. ¿Vale? Los gaboneses y los cameroneses son más gente que... Si tú miras a lo largo de su historia, siempre ha sido... Más ambicioso. Más ambicioso. Eso, eso mismo. Y su ambición les llega a cometer algunos delitos que en Guinea no hacemos. De hecho, cuando llegaron, empezaron a llegar los cameroneses y los gaboneses después de la Unión Africana y lo que es la CEMAC en sí, ellos, se empezó a notar que en Guinea ya hay falsificación de documentos. O sea, y cuando les pillaban, te contaban, han pillado dos gaboneses, dos cameroneses, que imprimían incluso billetes falsos y montones de cosas. O sea, a mí no me gusta cómo son. Yo, sinceramente, no me gusta cómo son. Siento que es muy importante, qué bueno que lo dices, porque siempre uno tiene la idea de que como, ay, es que son africanos, todos son iguales, se llevan entre ellos. No, si hay muchas diferencias, yo creo uno del otro totalmente, ¿no? Yo siempre digo, no todos los africanos son iguales. De hecho, a mí me molesta el concepto que la mayoría de los asiáticos tienen sobre África, que solo existe un solo país que es Nigeria. Nosotros no somos iguales a Nigeria. Habéis visto en Sudáfrica el año, no sé qué año fue, que había xenofobia, que los sudafricanos mataban a otros hermanos de África. Entonces, de cosas iguales es difícil que las encuentres en Guinea. Pero, como africanos vamos a aceptar que se diga toda África, porque tampoco tienes de otra. Pero eso hay muchos países que no representan lo que es Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial en sí, además del tema que la gente no está a favor del gobierno, no hay otra cosa que alguien te va a decir que en Guinea Ecuatorial la cosa está mal. Como os he dicho, tranquilidad, seguridad, porque si ahora hay violencia en Guinea, es con los propios nativos. Los extranjeros, yo te digo, no llegan ni a 10 al año que han asaltado a un extranjero, no llegan ni a 10. ¡Ay, Dios! No sé si llegan a 5. Perfecto, muy bien. Vamos a tener que cortar rapidito porque ya estamos, no puede durar más de tres horas esta transmisión. ¿Puedo hacerle una pregunta cortita, José, por favor? Creo que, a ver, pero muy cortita, por favor. Yo sé que eres tú amante del fútbol, como ven, africano. ¿Algún equipo de fútbol que admires aquí en América? Porque mañana, hoy día, perdón, hoy día hay partidos eliminatorios para el Mundial Qatar 22. ¿Y por qué la selección mexicana? Mi equipo favorito es Brasil. Brasil, Brasil. Yo soy de Cruz Azul que después de 24 años hemos ganado el campeonato. La última pregunta. ¿Cómo festejan la Navidad en Guinea Ecuatorial? ¿Cómo lo hacéis en vuestros países? Con luces, decoración toda la casa y no comida. Como en Estados Unidos. Como en Estados Unidos. ¿Hay árbol de Navidad? Sí, hay árbol de Navidad. ¿Nacimiento? Nacimiento. ¿Y qué comen? Los reyes vagos. Los reyes vagos, claro. ¿Y qué acostumbran comer? ¿Qué comen esa noche de Navidad? Muchos se acostumbran a comer pollo. ¿Pollo? ¿Pavo no? Bueno, creo que es pavo, ¿eh? No, es pollo, es pollo, es pollo. Oye, José, ¿vas a hacer una reacción al partido de Chile 7-0 contra México? ¿Quiere ver qué opinas de la arrastrada que le va a poner México? ¿Quiere buena, ¿no? Escúchame, ¿y se dan regalos también en Navidad? Sí, sí, se dan regalos. Perfecto, entonces, hemos llegado al final de esta transmisión. Antes de irnos, yo los voy a pasar a invitar al invitado que te... Los voy a invitar para el invitado de mañana. Mañana tenemos directamente desde México Alexander Parra, que es un colombiano viviendo en México. Vamos a hacer una transmisión con él. Nos va a contar acerca de su exclusiva diferente profesión. Él es actor porno amateur. Así es que mañana invitados para hacer la misma dinámica que hemos hecho hoy día con José. Voy a hacerle yo unas preguntas, usted va a hacer otras preguntas y vamos a hacer exactamente la misma dinámica mañana a las nueve y media. ¿Ok? Muy bien, entonces, ahora vamos a dejar... Roberto, no pierde el tiempo, caray. Es broma, es broma. vamos a hacer que... ¿Qué tal es el material, Roberto? ¿Cómo lo descubriste a esa persona? Eso no se dice. ¿Cómo que...? Eso no se dice. Roberto, ¿cómo haces una entrevista a un amateur teniendo a un profesional como Panolty? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo o qué? ¿Cómo haces una entrevista a un amateur teniendo a un profesional como Panolty? No te escuché nada. La risa de... Que Panolty es profesional en esas cosas que porque se consigues a matar. Ah, bueno, sí, tengo que llamar a Panolty para eso. Escúcheme, entonces, ustedes van a estar ahora, todos van a estar callados. Solamente José mañana va a ser la despedida de esta transmisión. ¿Ok? José, acá hay una tradición en este canal, en transmisiones en vivo y en programas que yo, en videos que hago en la calle, me despido diciendo la frase que te he escrito abajo. ¿No? Y la vas a decir tú exclusivamente, pero para eso te vamos a dejar a ti solito. Yo lo voy a sacar a todos. Quedan 12 segundos, ¿no? Ah, quedan, sí, ya fuimos, pero bueno, no importa. Tú solito vas a decir el video, tú vas a despedir la transmisión. Yo me despido de todos y te agradezco a ti encarecidamente, enormemente, por, sobre todo, por la paciencia de las tres horas que has estado acá conectado. Muchas gracias y te pido disculpas, si en algún momento debí haberte avisado de que iba a ser tan largo, se me pasó. Y eso lo hace en vivo más largos. Y yo dije, puta madre, qué bueno, bueno, pero acá somos de largo, de larga duración. Te dejo solito y tú vas a despedir esta transmisión. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, chicos, hemos terminado el en vivo de hoy. Muchísimas gracias por todos los que habéis estado aquí. Podéis seguirme en mi canal, José Mañana 96. Sueño por tener una placa de YouTube y por viajar a Latinoamérica. Por si quieres apoyarme, puedes pasar mi canal y lo vamos a pasar muy bien. No olvidéis que mañana aquí en el canal de Roberto nos vemos en la siguiente transmisión, o sea, mañana a las nueve y media pm hora de Perú. No olvidéis, hora de Perú. Podéis poner despertador en vuestros teléfonos para que no esperáis la entrevista con el actor amateur de No Por. Entonces, chicos, os quiero muchísimo y nos vemos cuando se me vuelva a llamar aquí. Así que, chicos, un beso. Nos vemos. ¿Ok? Chao.